de la nave Galileo. Realizó un postdoctorado en la Universidad Complutense de Madrid, estudiando la formación de unos orógenos en Marte, y sus principales líneas de investigación son la geofísica planetaria en general y las colisiones entre objetos cósmicos. Además de sus actividades en investigación, las cuales realiza en la sección de riesgos espaciales el Instituto de Geofísica de la UNAM, también dedica parte de su tiempo a las actividades de docencia y de divulgación. Ha graduado a siete estudiantes de licenciatura y a dos de maestría, y actualmente dirige dos tesis de licenciatura y uno de doctorado. De enero de 2018 a diciembre de 2019, fungió también como la presidenta de la Sociedad Mexicana de Astrobiología. Guadalupe, pues muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. También contamos con la participación de la doctora Karina Cervantes. Ella nació en la ciudad de San Luis Potosí en 1975. Es ingeniera geóloga por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Los grados de maestría y doctorado los obtuvo en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una de las primeras doctoras formadas en Meteórica en nuestro país. Actualmente es profesora titular de tiempo completo en la licenciatura de Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Colabora con los grupos de óptica cuántica y de química de radiaciones del Instituto de Ciencias Nucleares. En la Facultad de Ciencias forma parte del grupo interdisciplinario de sistemas terrestres. Su participación, sus principales líneas de investigación son la petrología enfocada al estudio de los meteoritos y micrometeoritos por medio de la caracterización de minerales en la que utiliza técnicas de microscopía óptica, de barrido y microsonda. Publica sus artículos arbitrados y tiene reportados también varios meteoritos. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, de la Unión Geofísica Mexicana y de la Sociedad Internacional de Meteórica. Karina, muchas gracias también por estar acá. Muchas gracias. Y el doctor Joel Castro. Él obtuvo su doctorado en óptica en el CICES en 2010. Actualmente trabaja para CONACYT como investigador y está asignado al Instituto de Astronomía de la UNAM para trabajar en el proyecto TAOS II. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sus áreas de estudio son las siguientes. Las ciencias planetarias principalmente y particularmente los cuerpos menores del Sistema Solar para lo que emplea técnicas observacionales como la polarimetría, la fotometría de alta cadencia, espectrofotometría y espectropolarimetría. La instrumentación astronómica también, desarrollando y caracterizando instrumentos para implementar diferentes técnicas observacionales. y sus intereses científicos son la determinación de propiedades físicas y superficiales de cuerpos menores, detección de exoplanetas, ocultaciones estelares y desarrollo de software para el análisis automático de datos astronómicos. Joel, pues muchas gracias también por estar por acá. Gracias, gracias por la invitación. Y bueno, pues comenzaremos con una pequeña charla introductoria por parte de cada uno de nuestros invitados y comenzaríamos con Joel, por favor. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos y qué bueno que decidieron perder esta horita aquí con nosotros en este coloquio hablando de cuerpos menores del Sistema Solar. Vamos a tratar de partir de lo general a lo particular en esta mesa redonda, de manera que podamos hacerlo lo más claro posible y surjan la mayor cantidad también posible de preguntas. Bien, entonces quiero platicarles así rápidamente, a manera introductoria. Déjenme ver cuál es el que cambia, este. Primero que nada, ¿de dónde estamos? Ven, el universo más o menos se calcula que tiene aproximadamente 15 mil millones de años luz de extensión. A lo mejor esas cifras no caben muy bien en la cabeza de cada uno, la luz tarda más o menos 8 minutos en llegar del Sol a la Tierra, de ahí calculenle más o menos el tamaño del universo. Y nosotros vivimos en una de las 100 millones, bueno, 200 millones de galaxias, y la que se llama Vía Láctea particularmente, y estamos, nuestro sistema solar está en la orillita de una de ellas, de esta particularmente, de la Vía Láctea. Y bueno, hay un montón de estrellas también, y esa Vía Láctea mide alrededor de 90 mil, 100 mil años luz, pues tampoco es poca distancia. Y ya sabemos que entre nosotros y la estrella más cercana hay aproximadamente 4.2 años luz también, de la Tierra, digo, del Sol a la próxima Centauri. Entonces, ese tipo de dimensiones, ese tipo de distancias, son las que hay en el universo. Y nuestro sistema solar mide alrededor de 12 millones de kilómetros, y eso más o menos en años luz es como medio día, medio día luz. Eso es lo que mide nuestro sistema solar, más o menos. Y ya tomando en cuenta la nube de Oort. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. En la Tierra, pues, ¿qué será? Unos 13 mil kilómetros más o menos. Nuestro Sol, un millón 400 mil kilómetros. Y así vamos reduciendo todas las distancias. Y vamos a llegar a los meteoritos, micrometeoritos, de algunos milímetros o micras, que es de todo lo que vamos a platicar aquí. ¿Y qué sabemos de la formación del sistema solar? Pues ya platicaron hace un momento el doctor Eduardo sobre la formación, más o menos, de los sistemas planetarios. En particular, pues, tenemos una nube planetaria, hay por ahí una explosión o de una supernova o un colapso gravitacional debido a cualquier otro instrumento. Y bueno, resulta que ese colapso empieza a generar discos protoplanetarios. Y los discos protoplanetarios, pues, en el centro, dan origen normalmente a una o incluso varias estrellas, que es muy común. Pero tienen un montón de gas y polvo. Y de ese gas y polvo, por fuerzas electrostáticas, se van juntando los materiales hasta cierto tamaño y después la fuerza gravitacional o la gravedad en general, para no equivocarme porque luego los físicos lo regañan a uno que la gravedad no es una fuerza. Pero bueno, en realidad es otra cosa. Pero bueno, para entenderlo así, a grosso modo, hay una atracción entre los planetesimales y empiezan a generarse los núcleos de planetas. Y más o menos existen este tipo de cosas. Una formación de planetas que empiezan a arrastrar consigo mismo polvo y material y gas también. Y la estrella que a su misma, a la vez, va acretando material y va creciendo en metalicidad y también en tamaño. Y después hasta que se estabiliza hasta el tamaño de una estrella, que puede ser desde una pequeña estrella tipo M y hasta una estrella tipo A, que son gigantescas. Y después, finalmente, tenemos esto. Una arquitectura un poco extraña. Y ustedes podrán darle una ojeada ahí en el internet y van a ver que la mayoría de las arquitecturas de los sistemas planetarios no son como esta. Son bien raras, son bien diferentes. Es cierto que tenemos ciertos sesgos observacionales con los cuales descubrimos exoplanetas, como los tránsitos, la velocidad radial, la visión directa. Hay varias cosas que nos facilitan el hecho de observar planetas gigantes cerca de la estrella. Y nuestro planeta gigante está a cinco unidades astronómicas del Sol. Esto está a escala en cuanto a tamaños, no en cuanto a distancias. Las distancias no nos cabría aquí donde poner a Mercurio para empezar. Pero bueno, hay planetas del tamaño de Júpiter en muchos de los sistemas planetarios que conocemos, que están como diez veces más cercanos a su estrella que Mercurio. Y existen un montón de fenómenos por lo cual podemos decir que hasta ahorita este tipo de arquitectura es bastante extraña en el universo. Hasta ahorita. No quiere decir que no exista, es porque no los hemos descubierto todavía. No tenemos las herramientas tecnológicas para llegar a eso. Y aquí vamos a hablar de los cuerpos menores principalmente porque tenemos curiosidad. Los cuerpos menores son todo aquello que no son planetas, no son planetas enanos, no son lunas, pero están ahí, son remanentes de la formación del sistema solar. Y tienen pistas de cómo se formó y cómo evolucionó el sistema. Y no solo eso, también, además de entender todo eso de la dinámica, composición, estructura y edad, que eso ya lo vamos a ver con Karina al final, nos habla también de peligros de impactos, de recursos minerales para el futuro. Hace cinco años yo asistía a una conferencia en Provo, en Utah, y ya estaban, digamos, frotándose las manos varias empresas para ver cómo se repartían la mineralogía que hay en los cuerpos menores del sistema solar. Porque sale mucho más barato extraer un mineral allá arriba que llevarlo desde aquí de la Tierra. Con eso concluyo este momentito que me toca a mí, y ya le dejo la palabra a... ¿A quién sigue? A Karina. No, a Guadalupe. Yo creo que ahí cambiamos la presentación. Gracias. Bueno, entonces... Estamos con esto de los asteroides, y cuando nosotros vemos este tipo de imágenes... ¿Hay una antes de esa, por favor? Hay una antes. Bueno, una diapositiva antes. Cuando vemos esta imagen, no sé si ustedes alcanzan a ver esta cosita, ese puntito que está ahí. Ese puntito que está ahí es... Lo vio la nave, una de las naves Voyager, cuando iba rumbo al sistema Joviano. Perdón, no sé cómo cambiarle esto de aquí. Ya, ahí. El 14 de febrero de 1990, Carl Sagan convenció a los ingenieros de la Voyager que volteara a ver a la Tierra, y con base en eso, que está perdido en la inmensidad del universo, Carl Sagan se inspiró para decir estas frases que a mí me parecen maravillosas, y que esencialmente nos hacen pensar, y volver a evaluar qué es lo que consideramos importante. Bueno, pero si nosotros nos acercamos más a ese punto azul, en realidad vemos que no está tan solito. Tiene ahí a nuestra Luna, que nos está acompañando todo el tiempo, pero si nos alejamos un poquitito del sistema Tierra-Luna, vemos que no estamos tan solos. En la vecindad de la Tierra, tenemos un montón de asteroides que están cerca de nosotros todo el tiempo. Entonces, en particular, para que tengamos una idea de los tamaños de los asteroides, aquí está en comparación el tamaño de Ceres, que es el asteroide más grande del cinturón principal, y ya no sé qué dice. Bueno, ya sé que los astrónomos dicen que es un planeta enano, pero yo no soy astrónoma. Entonces, para mí, Ceres sigue siendo un asteroide. Entonces, aquí tenemos más tamaños de asteroides en comparación, Ceres con Vesta, y esta cosita que se ve acá chiquititita, se ve casi, otra vez, bueno, pero ese es el asteroide Eros, y tiene 33 kilómetros de largo, entonces tampoco es así tan chiquitito. Tenemos más tamaños de asteroides por ahí, pero bueno, ¿en dónde están estos asteroides en general? Bueno, la mayoría de ellos se encuentra en una zona, en un disco, como una especie de dona, entre las órbitas de Marte y Júpiter, pero tenemos otro grupo de asteroides, que son los que más nos llaman la atención, y que son los asteroides cercanos a la Tierra, que se conocen como NEAS. Estos asteroides te dividen en cuatro grupos de cuerpos planetarios, perdón, perdón, de cuerpos. Aquí están, bueno, hasta la fecha la NASA reconoce casi, bueno, más de un millón 113 mil asteroides, aquí están los asteroides, y el cinturón principal de asteroides, y aquí tenemos los cuatro grupos, estos que les comentaba, que son los asteroides cercanos a la Tierra. La distancia entre cada par de rayitas es una unidad astronómica, que es la distancia promedio de la Tierra al Sol, como unos 150 millones de kilómetros. Aquí tenemos al Sol, la línea punteada es la órbita de la Tierra, y aquí están representados los asteroides tipos de estas cuatro familias. Los asteroides tipo Atira, que son asteroides cuyas órbitas están completamente contenidas dentro de la órbita de la Tierra. Los asteroides tipo Atón y los asteroides tipo Apolo se llaman cruzadores de la órbita, porque en proyección sus órbitas cruzan la órbita de la Tierra, y los asteroides tipo Amor, que como pueden ver, pasan rasantes fuera de la órbita de la Tierra. Entonces, para que tengamos una idea de cuántos asteroides hemos descubierto, o los astrónomos han descubierto, les muestro esta tablita, en comparación, cómo ha crecido el número de asteroides descubiertos de 2017 a 2022, pero me voy a centrar en los datos de 2022. De hecho, del día del 1 de diciembre, son los datos más recientes que encontré, y resulta que tenemos 118 cometas cercanos a la Tierra, y 30.782 asteroides cercanos a la Tierra. De estos 30.782, 28 sonatiras, 2.408 sonatones, 17.293 son Apolos, y 11.043 son tipo Amor. De todos estos asteroides, podemos hacer un subgrupo, que es el grupo de los asteroides potencialmente peligrosos. Aquí, ojo, para que un asteroide sea potencialmente peligroso, necesita tener dos características. La primera, que su tamaño sea mayor de 140 metros, y la segunda es que su distancia mínima a la Tierra sea menor que 19.5 veces la distancia Tierra-Luna. Entonces, con esto en mente, tenemos 2.317 asteroides potencialmente peligrosos, no los quiero asustar. Pero bueno, de estos, 152 tienen dimensiones de más de un kilómetro, y a estos, es a los que no se les debe quitar el ojo nunca, pero nunca, al rato les voy a decir por qué. Muy bien. Y entonces, también para que vean que sí tenemos asteroides rodeándonos todo el tiempo, aquí les puse algunos de los más glamorosos del mes de diciembre. Por ejemplo, hoy, no los quería asustar, pero ya pasó, como a las 7 de la mañana del día de hoy, un asteroide de entre 140 y 320 metros pasó a 16 veces la distancia Tierra-Luna. Y aquí tenemos, el día de hoy también, en algún momento, tenemos un asteroide un poco más chiquito, que uno lo ve muy chiquitín, pero no lo desprecien, al rato vamos a ver. Les voy a decir, ¿por qué no tenemos que despreciarlos tan poco? Aquí tenemos asteroides pasando cerca de la Tierra, al 4, el 5, el 20, el 22, el 25 y el 27. Y si se fijan, por la definición que les acabo de dar, estos últimos cuatro son total, absoluta y completamente, potencialmente peligrosos. Entonces, ¿qué ocurre cuando un asteroide un núcleo cometario choca con la Tierra? Espérenme, lo digo en el siguiente capítulo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto tenerlos por aquí. Me da mucho gusto la invitación, porque si bien este coloquio se empezó con el doctor Arcadio Poveda, tenemos aquí al doctor Jaime Urrutia, y muchas personalidades más que colegas que estoy recién conociendo. Y pues bueno, ellos iniciaron las ciencias planetarias en México, pero los que están aquí van a continuarla. Entonces, me gustaría mucho saber de que algunos de los que estuvieron aquí, pues continuaron con este trabajo. Así que bienvenidos a este coloquio. Y pues bueno, vamos a hablar de cuerpos menores, en particular yo les voy a hablar de meteoritos, pero también les quiero decir que los cuerpos menores, el estudio es un estudio interdisciplinario, porque aquí confluimos varios tipos de personas, astrónomos, que son quienes van a estudiar estos asteroides, pero también están los geofísicos y están los geólogos, porque vamos a ver que estos cuerpos menores, pues están hechos de materia sólida, y esta materia sólida es el estudio de los geólogos, precisamente yo soy geóloga. Y además, no nada más necesitamos astrónomos, geólogos, sino necesitamos ingenieros, necesitamos también personas que hagan comunicación de la ciencia, y pues es una ciencia interdisciplinaria. Entonces, pues bienvenidos, porque aquí los necesitamos a todos. Así que yo les voy a hablar básicamente de meteoritos, de qué están hechos los meteoritos, cuáles son los constituyentes, los tipos, la información que guardan, porque si bien muchas de las cosas que empezó a decir Joel aquí, de cómo se formó el sistema solar, sí necesitamos observaciones astronómicas para poder decir cómo se forma un sistema planetario, pero las fechas precisas de cómo se formó el sistema planetario, están ubicados aquí, en los meteoritos. Y si bien minería espacial, qué tan factible es, y de hecho se pueden explotar los minerales, este de otros cuerpos planetarios, pues bueno, eso es lo que vamos a estar viendo aquí. Así que, pues bueno, nuestro sistema solar ya lo empezó a presentar Joel. La parte más lejana del sistema solar va a ser la nube de Oort, y en la nube de Oort van a estar unos cuerpos que se llaman objetos transneptunianos, pero también muchos de los cometas, este es un reservorio de cometas de largo periodo. Y posteriormente, en el mismo plano de la eclíptica, que es donde giran todos los planetas, asteroides, pues también van a girar otros objetos en el llamado cinturón de Kuiper. Entonces, pues de aquí, aquí tenemos otro reservorio de cometas. Y ya, bueno, aquí tenemos el cinturón de Kuiper precisamente, y las órbitas de Plutón, Neptuno, etcétera, hasta el Sol. Y entonces, pues aquí también es otro lugar en donde están contenidos los cometas, que son uno de los cuerpos menores que les vamos a estar hablando el día de hoy. Y entre la órbita de Júpiter y Marte vamos a tener el cinturón principal de asteroides. Entonces, muchas de las rocas que estudiamos como meteoritos, pues van a provenir precisamente de este lugar. Y bueno, pues cómo se van a clasificar los cuerpos menores. Hay varias clasificaciones. Una también es por el tamaño de estos cuerpos. Entonces, todo aquello que es mayor a un metro, lo vamos a llamar asteroides, y está constituido principalmente por rocas. Y cometas, sí, su composición es principalmente de gases, gases como agua, dióxido de carbono, metano, etcétera. Entonces, pues estos son asteroides o cometas y tienen más de un metro de largo. Pero si vemos, esta es una imagen del asteroide Itokawa. Itokawa es un aglomerado de bloques. Y estos bloques, no crean, esto es medio kilómetro, y estos bloques llegan a tener el tamaño de una casa o de un edificio. Pero los fragmentos más pequeños, que tienen un tamaño menor, a un metro y hasta dos milímetros, pues los vamos a conocer como meteoroides, siempre y cuando estos objetos sigan orbitando en el espacio. Y ya posteriormente vamos a tener los micrometeoroides, que son arenas, que tienen tamaños entre dos milímetros y diez micras de tamaño. Y le llamamos ya polvo interplanetario a todos los polvos que son menores a diez micras de tamaño. Así que estos son sobre todo partículas que van dejando los cometas y los micrometeoroides y meteoroides son precisamente los fragmentos principalmente que van dejando los asteroides. Pero, ¿qué tipos de meteoritos hay? ¿Qué nos dicen los meteoritos? ¿Podemos explotar los asteroides? Bueno, eso más de ratito lo vamos a mencionar. Bueno, pues esto sería como la introducción al tema. Y ahora vamos a profundizar un poco más acerca de cada uno de estos tópicos. Y pues, Joel. Bueno, ya con un poquito más de calma. Vayan apuntando sus preguntas. Bueno, dinámicamente, y esto cuando decimos dinámicamente pues nos referimos a lo que se mueve. La clasificación de los cuerpos menores la tomamos principalmente con el marcador de la distancia del semieje mayor, de la distancia media al sol que tienen. ¿Por qué? Porque los que están más cerca se mueven más rápido, los que están más lejos se mueven más lento. Entonces, los más cercanos, pues son los NEAS, ya platicó Guadalupe ahorita al respecto. No me voy a meter mucho en Honduras. Están los asteroides del cinturón principal. Están unos que se llaman troyanos, que son asteroides, bueno, realmente no me atrevo a decir de dónde vienen, porque hace poco en una conferencia una investigadora juraba y perjuraba que la mayoría de estos objetos que están básicamente unas especies como de rémoras de Júpiter, orbitan a la misma distancia que Júpiter, en unas cosas que se llaman puntos de Lagrange, que son regiones gravitacionalmente estables. Es decir, cualquier cosa que caiga ahí puede durar un montón de tiempo. Y de hecho, se especula que pueden estar ahí desde el principio de la formación del sistema solar y de Júpiter. Y bueno, en este caso, no se sabe realmente de dónde vienen. Si fueron capturados, si fueron formados ahí. Les decía que una investigadora decía, con todas las leyes de la ley, son transneptunianos que fueron capturados por Júpiter. Pero luego entró otro ponente y dijo, no, son asteroides. Son del cinturón exterior y algunos centauros capturados. Y luego por ahí surgió la polémica. No, se formaron ahí. Entonces todavía no sabemos. Hay una misión que se llama Lucy, que esperemos en algunos años esté dándole vueltas a los troyanos, que va a visitar al menos seis de estos objetos para estudiarlos más a fondo. Entonces desde tierra lo que hacemos nosotros es poner los telescopios, empezar a caracterizarlos desde tamaños, composiciones, estructuras. Algunos son binarios, por ejemplo, en el caso muy común de Patroclus y Menoetius que produjeron una ocultación estelar hace poco tiempo y pasó por México. No sé si hay aquí alguno de los colaboradores porque se puede hacer ciencia digamos ciudadana en este tipo de tareas de ocultaciones estelares y son bien útiles y son la mayoría, no tanto los astrónomos sino los aficionados los que aportan más información a este tipo de investigaciones. Bueno, entonces hay que dar un montón de soporte de observaciones a este tipo de objetos. Están otros, los centauros que son básicamente se comportan como asteroides pero también a veces se comportan como cometas. Tienen algunos sólidos sublimables que empiezan a presentar actividad cometaria cuando están cerca del sol en su perihelio. Y finalmente los transneptunianos que son objetos más allá de Neptuno y ahí se incluyen incluso los de la nube de Oort y todo lo demás. Yo particularmente estoy muy metido en el estudio de estos objetos pero los que están en el cinturón de Kuiper. Bueno, le dicen cinturón de Kuiper si le preguntan aquí a los de Norteamérica pero si se van a Europa o Sudamérica se llama cinturón transneptuniano. Ya ustedes escogen a cuál quieren ir. Pero al final de cuentas es un reservorio de un montón de objetos de los que sabemos muy poco y hay objetos como 10 a la 9 objetos aproximadamente teóricamente de los que no hemos visto uno solo porque miden alrededor o miden menos de 10 kilómetros y no se pueden ver con un telescopio. La única manera de observarlos es a través de ocultaciones estelares fortuitas y ese es el proyecto en el que yo trabajo que se llama Taos 2 que son tres telescopios robóticos en San Pedro Mártir que están apuntando al cielo observando estrellas a ver cuándo una de ellas parpadea y el parpadeo de estas estrellas dura .2 segundos. Entonces ya se imaginarán qué tan rápido tenemos que ver las estrellas al menos 20 veces por segundo tenemos una imagen para poder encontrar un parpadeo. Ustedes parpadean y ya pasaron dos, tres ocultaciones y ya nos lo perdieron. Bueno, básicamente esto ya lo mencionaba Guadalupe lo de los bólidos los NEAS etcétera me lo voy a brincar y nada más quería mostrarles esta escala de tamaños porque decimos este es el famoso Dimorphos que fue desviado más adelante les van a hablar de eso seguramente que fue desviado hace poco por la misión DART básicamente se le redujo su periodo orbital un 10% no me acuerdo ahorita bien el dato el 10% era el intento original creo que hasta le pegaron más fuerte de lo que pensaban y se hizo más lento todavía pero bueno este Dimorphos se mueve alrededor de este otro que se llama Didimos y no representaba ningún problema para la Tierra o sea no había una desviación alrededor del Sol sino alrededor de la misma órbita de este binario pero bueno la escala de tamaños está así y un objeto de estas características si cae en un lugar poblado pues destruye una ciudad y un poco más que eso es bastante peligroso en ese sentido los asteroides aquí está precisamente Itokawa el cinturón principal era para les quería mostrar estas dos imágenes porque estos asteroides están hechos de como decía Karina de bloques pero hay unos que si están bien consolidados que se formaron y son unas rocas duras y tienen incluso si se fijan aquí tienen marcas de micrometeoritos o meteoroides o básicamente impactos afuera del sistema solar no sé cómo se llamen afuera del sistema solar los impactos ya me quedé pensando afuera del planeta perdón afuera del planeta Tierra es una buena pregunta bueno ahí me la apuntan porque no me la sé y lo que pasa es que estos fueron crecieron crecieron básicamente desde una en una zona donde les permitió estar totalmente sólidos compactos una sola pieza y estos en particular son aglomerados existen de todo y hay tres secciones en el en el cinturón principal de asteroides el interno el medio y el externo y cada uno se diferencia más o menos por el tipo de objetos que contiene hay una misión espacial que se llama psique es un asteroide que yo particularmente le he dedicado un buen tiempo y tiene la particularidad de que es un objeto metálico algunos dicen que tiene oro no sé si tenga oro realmente pero la misión sí que va a ir precisamente a investigar eso pero lo más interesante desde el punto de vista científico es que este asteroide parece ser que es un núcleo diferenciado de un planeta que estaba en formación porque tiene unas zonas bien diferentes una zona una superficie muy heterogénea yo hice un estudio bueno unos colaboradores y yo hicimos un estudio de la superficie utilizando técnicas polarimétricas y encontramos que había una zona mucho más brillante que obviamente eso ya se había estudiado por otras técnicas pero la polarimetría es en particular una técnica muy poderosa para determinar el albedo o sea que tan brillante es una zona de un objeto y entonces resulta que esto parece ser que tiene un chipote brillante y el resto está más oscuro y cómo explicar eso bueno pues ahí empezamos ahí nos gusta especular sobre todo y esto es un buen tema para especular y les hablaba hace ratito de los troyanos este es en particular una ocultación estelar de Patroclus y Menoetius que es un binario y hay otra misión espacial programada para ir a visitar esos objetos aquí están los puntos de Lagrange en la misma órbita de Júpiter y aquí está la órbita que va a seguir la misión Lucy para visitar los puntos de Lagrange L4 y L5 que están gravitacionalmente estables alrededor del planeta gigante los centauros fíjense lo interesante de los centauros es que tienen digamos cruces entre diferentes órbitas de planetas muy grandes o sea pueden tener variaciones de distancias al sol muy 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 extremas y eso hace que aunque si vienen de zonas exteriores se acercan lo suficiente y empiecen a generar actividad cometaria que es bien interesante de hecho hay uno bueno hay varios que han presentado vaya casi prácticamente una cola pero es algo mucho más tenue que un cometa real bueno no real clasificado como cometa los transneptunianos por ejemplo pues es un es un repositorio les comentaba de objetos que son normalmente bloques de hielo de hielos que básicamente se subliman al acercarse al cruzar ciertas temperaturas acercarse lo suficiente al sol pero mientras estén ahí presentan otro tipo de características interesantes nosotros estuvimos involucrados en la detección de este último objeto que se llama Arrocot en aquel tiempo le llamamos MU69 luego última tule y luego le pusieron Arrocot es el último objeto que visitó la nave New Horizons después de pasar por Plutón y se descubrió su forma de binario de contacto a partir de ocultaciones estelares y bueno al final de cuentas cuando llegó la nave New Horizons corroboró estas observaciones que fueron hechas desde tierra con telescopios de este tamaño o sea esas ocultaciones y esos resultados tan importantes fueron hechas prácticamente con telescopios de aficionados y algo interesante de esto de los cuerpos menores es la migración planetaria y en el cinturón de Kuiper por ejemplo existen un par de poblaciones de cuerpos unas que les llamamos población caliente y población fría la población fría se supone que estuvieron ahí desde siempre y la población caliente son objetos que han estado moviéndose entre las diferentes órbitas de los planetas y han provocado por pérdida de momento angular o ganancia de momento angular que Júpiter se acerque un poco más al Sol y Saturno y Urano y Neptuno se alejen un poco más porque cuando digamos Júpiter agarra un objeto de esos y le da una patada y lo manda más allá del sistema solar o sea lo eyecta pierde un poco de ese momento angular que necesita para enviarlo y se acerca un poquito más al Sol y ocurre lo contrario cuando esos objetos entran a la parte interior el potencial gravitacional es inverso y entonces los objetos los planetas gigantes se han ido moviendo más hacia afuera dónde están estos objetos cuántos son y de qué tamaño nos van a dar una idea de la verdadera evolución de la migración planetaria de los planetas gigantes y otra cosa importante de los transneptunianos es esto el famoso planeta 9 ya voy a acabar hay objetos que tienen órbitas muy elípticas y parece por ejemplo al menos en este caso que todos apuntan a una dirección como si le estuvieran jalando gravitacionalmente y eso dijeron se empezaron a rascar la cabeza los astrónomos y dijeron ¿y por qué será? dijeron pues ha de haber algo ahí que los está jalando y entonces propusieron ese famoso planeta 9 yo particularmente también lo estuve buscando y no lo encontré en bases de datos y todavía no lo encuentran pero juran y perjuran que debe de estar ahí algunas personas o algunos astrónomos dicen eso y bueno finalmente los cometas que tienen ya los conocemos son objetos que bueno se dividen en dos clasificaciones generales los de periodo corto y los de periodo largo los de periodo largo están en la nube de Oorti vienen de cualquier dirección normalmente los de periodo corto andan ahí cerca de Júpiter y a veces se acercan un poco más y un poco menos y tienen periodos bien conocidos y ya saben que se producen un montón de cosas tanto así que producen agua producen vapor de agua un montón de gases y las colas brillantes etcétera no voy a meterme mucho en detalle pero son parte importante no nada más de la cultura humana de todos los tiempos sino también de la parte científica del estudio de qué están hechos estos objetos bueno yo con eso termino con este resumen de todo lo que de lo interesante que hay en nuestro sistema solar y les dejo una bonita foto de San Pedro Mártir y los tres telescopios de Taos cuando fue el eclipse de luna para que la vean mientras que sigue Guadalupe bien pues ahora veamos qué pasa cuando se acercan veamos qué pasa cuando se acercan los dejen suspenso bueno entonces qué ocurre cuando un asteroide un meteoroide un número cometario ingresa a la atmósfera de la Tierra bueno en épocas pasadas los seres humanos cuando veían los cometas pues se espantaban decían que eran aves de mal agüero y teníamos estas visiones aquí tenemos un cometa que anuncia la caída de un imperio o lo que pensaban el principio del siglo pasado que el cometa Halley podía hacerle esto a la Tierra y también tenemos nuestras leyendas urbanas actuales lo bueno es que tenemos a los gringos para que nos salven nada más que bueno en la última si les falló pero bueno entonces qué ocurre cuando pasa esto ya en serio bueno depende de varias cosas va a depender del tamaño del objeto de la velocidad del ángulo de entrada y de la densidad esencialmente entonces en esta diapositiva les muestro como una síntesis de todo lo que ocurre si el cuerpo planetario no tiene una atmósfera así como la luna entonces cualquier cosa que llegue va a ser un cráter o un hoyo ya sea grandote o de tamaño de micras si lo que con lo primero que se encuentra es con la atmósfera pues vamos a tener este meteoros ¿qué pasa cuando ustedes se frotan las manos? frótenselas se genera calor ¿no? algo parecido ocurre cuando estos objetos entran a la atmósfera de la Tierra entran a velocidades entre 11 y 70 kilómetros por segundo imagínense las velocidades tan tremendas y bueno además también bueno como cuando pasa esto se genera mucho calor entonces el objeto se empieza a calentar se empieza a fundir se empieza a perder mucho material y también se ioniza en ese momento es que lo vemos brillar entonces a la luz no al objeto ojo porque es bien fácil todo el mundo me lo confunde bueno muchos lo confunden la luz es el meteoro no el objeto la luz es el meteoro entonces si este objeto logra atravesar por toda la atmósfera de la Tierra sin y todavía sobrevivir al sobreviviente yo le llamo así al rambo que sobrevivió a todo esto es a lo que se le conoce como meteoritas o meteoritos y también ocurre lo que es la fragmentación aquí ¿quién sabe andar en bicicleta? bueno yo no pero bueno ¿qué pasa cuando ustedes cuando su mamá los manda a las tortillas y van hechos la raya en la bicicleta? ¿qué sienten? además ¿no sienten que los detiene el aire? bueno lo mismo le pasa a estos pero ustedes ¿a qué velocidad van? 25 kilómetros por hora pero te acuerdan que estos vienen a entre 10 y 70 kilómetros por segundo entonces llega un momento en que el aire ejerce tanta resistencia con el objeto que ¡pum! lo hace estallar literalmente entonces ocurren estas fragmentaciones entonces con cada fragmentación pues cada fragmento a su vez puede producir un meteoro pueden sobrevivir meteoritas pueden producir cráteres de impacto y eventos tipo Tunguska que les voy a hablar un poquito después bueno entonces estos objetos si son muy pequeñitos prácticamente se quedan detenidos en la alta atmósfera más allá de los 100 kilómetros y son un poquito más grandes tenemos las estrellas fugaces o los meteoros que como ustedes pueden ver dejan de brillar muy alto más arriba de los 80 kilómetros si el objeto es un poco más grande puede penetrar más abajo de la atmósfera y producir grandes bólidos un bólido no es otra cosa que un meteoro muy brillante si el meteoro si la luz que ven ustedes es muy brillante ya no le dicen meteoro sino bólidos pero como pueden ver aquí y es un problema que nos hemos enfrentado carillo es que llega un momento que a cierta altura ya dejan de brillar y ya no los vemos en la literatura a lo que le ocurre después se le conoce como vuelo oscuro a mí no me gusta llamarle vuelo oscuro porque en todo rigor no están volando yo les digo a mis estudiantes que más bien son como voz la yir porque caen con estilo entonces desde hace desde tiempos inmemoriales pues los seres humanos han captado este tipo de fenómenos en la atmósfera en particular las culturas orientales tienen una gran historia captando y registrando estos objetos pero también en la edad media se han visto algunas cosas por ejemplo en 1091 se ve que un cierto príncipe de por allá del oriente veía un dragón gigante cayendo del cielo aterrando a toda la gente imagínense también cómo ha cambiado la visión antes eran dragones que estaban entrando a la atmósfera de la tierra el 3 de julio de 1290 también pasó algo muy curioso las personas en esta población de Grat Itziuk vieron un montón de piedras caer y le rogaron a San Procopio que por favor rezara entonces San Procopio rezó y todas las rocas se fueron al bosque después este es un otro evento también captado por registrado por la cultura china que dicen que entre el 21 de marzo y el 19 de abril de 1490 en nuestro calendario actual es en algún momento de eso cayeron un montón de rocas del cielo y mataron a 10 mil personas y todo el mundo salió despavorido de ahí perdón entonces este también es otro ejemplo muy interesante que creo que merece un poco más de estudio en 1833 también se vio algo que se conoce como tormentas de meteoros cuando el número de estrellas fugaces que vemos durante una lluvia de estrellas es muy muy grande ya no se le llama lluvia de estrellas sino tormenta de meteoros y esta en particular se menciona que han de haber sido como 100 mil 100 mil meteoros por hora imagínense la belleza de haber 100 mil meteoros por hora ya apenas veo uno o dos pero bueno entonces bueno ha habido más más tormentas de meteoros ya en Estados Unidos en Europa en tiempos más recientes esta espero bueno no sé si pueda cómo hacerle bueno no importa esta es una una imagen de un evento que ocurrió en 1992 si mal no recuerdo que es el evento de Peekskill aquí lo que se ve es que ese objeto se empieza a fragmentar y cada fragmento tiene su meteoro este objeto entró muy muy rasante entonces recorrió mucha distancia antes de que la mayoría de sus fragmentos cayeran en el océano excepto uno que se le ocurrió estrellarse contra este coche y aquí la cosa interesante es que a la señora no le pagaron el seguro no le pagó la reparación de su coche porque no lo tenía asegurado a prueba de impactos con asteroides entonces ojo con eso entonces por lo visto a estos objetos les gusta caer en lugares interesantes este corrió en Estados Unidos en 1939 y aquí vemos cómo tenía todavía la energía el objeto para atravesar el techo de la cochera atravesar el coche y todavía tener energía para hacerle eso al asiento bueno, a mí no me hubiera gustado estar ahí abajo pero bueno en México también han caído cosas muy interesantes en particular en nuestra meteorita más famosa la meteorita de Allende cayó un 8 de febrero de 1969 en la madrugada cuentan las personas del lugar que como eso de las 2, 3 de la mañana se escuchó como si estuviera descarrilando un tren entonces este objeto se fragmentó súbitamente en la atmósfera y todos sus fragmentos cayeron en lo que se conoce como elipse de dispersión que tiene aproximadamente unos 11 kilómetros en este lado como les comentaba se pueden crear cráteres de impacto también el doctor Urrutia nos va a hablar un poco más tarde de estos cráteres de impacto y aquí me quiero quedar a ver chicos qué cantidad física es la que está aquí arriba cómo se llama esto energía cinética muy bien es energía cinética muy bien aquí sí un experimento lo que se llama un experimento pensado y pues imaginé objetos de diferentes diámetros con una densidad parecida a las meteoritas de las que les ha hablado Karina y utilicé una velocidad típica de impacto con la tierra de alrededor de 20 kilómetros por segundo y calculé su energía cinética lo puse en kilotones para compararlo con otra cosa ¿qué otra cosa? con esto con las bombas que estallaron en Hiroshima y Nagasaki son como 15 kilotones entonces si lo comparamos con esas energías de esas bombas vemos que un objeto de 10 metros que no es muy grande entra a la atmósfera de la tierra con una energía equivalente a 5 bombas atómicas uno de 100 metros con una energía de 5 mil bombas atómicas uno de un kilómetro con una energía equivalente a 5 millones de bombas atómicas y un objeto como el que produjo el cráter de impacto de Chichulub entró con una energía equivalente a 5 mil millones de bombas atómicas entonces ya entendemos por qué se extinguieron los dinosaurios y por qué les dije hace rato que los objetos de más de un kilómetro no les teníamos que quitar el ojo de encima nunca muy bien entonces en épocas recientes ha habido varios eventos muy interesantes uno de ellos es el evento de Tunguska que ocurrió en la mañana del 30 de junio de 1908 aquí se piensa que un objeto de entre 60 y 80 metros si se acuerdan ni siquiera sería potencialmente peligroso estalló como a 8 kilómetros de altura ni siquiera tocó la tierra pero la onda de choque derribó alrededor de 1200 kilómetros cuadrados de árboles se imaginan entonces esta es bueno este es el área donde se cayeron los árboles y para tener una idea una vez intenté poner la ciudad de México ahí encima entonces un amigo decía que ya sabía cómo deshacerse de los chilangos y bueno otro evento interesante fue Curuzá esto ocurrió el 30 en 1930 este evento lo estudiamos por cierto el doctor Arcadio Pueda y yo y ocurrió algo muy similar a Tunguska nada más que al final pues llegamos a la conclusión que este evento había sido de energías mucho menores que las de Tunguska nosotros calculamos que sería fue de unos pocos kilotones Chelyabins que seguramente muchos de ustedes vivieron lo de Chelyabins que ocurrió en el 2013 entonces este bueno lo voy a saltar porque si no nos da tiempo pero fue un objeto relativamente pequeñito de 17 metros con una masa aproximada de 7000 toneladas la energía de la explosión se calcula entre 300 y 500 kilotones estamos hablando de una energía equivalente a 22 bombas atómicas y fíjense este está súper lejos de ser potencialmente peligroso pero la onda de choque que se generó con la fragmentación súbita de este objeto pues causó que muchas ventanas se quebraran y todas las esquirlas dañaron a más de 1500 personas imagínense si algo así hubiera ocurrido en la Ciudad de México la cantidad de personas heridas hubiera sido muchísimo mayor y a veces les he comentado a alguien de protección civil si estaríamos capacitados para atender a tantas personas heridas en un tiempo tan corto entonces bueno en México también hemos tenido eventos Cari y yo hemos ido a estudiar algunos de ellos esto ocurrió en el 2010 donde fue un evento entre los límites de Puebla e Hidalgo y estuvimos ahí viendo yendo y viniendo durante un mes y medio más o menos ocurrió también algo muy parecido las personas cuentan que se escuchó el estallido y casi nadie lo vio solamente 12 personas lo vieron algunas de ellas nos las secuestramos ¿verdad Cari? para que nos puedan enseñar dónde lo vieron y bueno con base en eso Cari hizo este mapa donde aquí se muestra más o menos la trayectoria del objeto esta es una imagen que me parece muy interesante son todos los todos los bólidos que algunos sensores de Estados Unidos ha detectado de 1988 a la fecha y como pueden ver pues hay muchísimos este es Chelleavings por ejemplo entonces además de esto bueno otra cosa que a mí me fascina son los cráteres de impacto los cuales dan una cantidad de información impresionante créanme impresionante sobre todos los cuerpos planetarios en la tierra solamente tenemos del orden de 200 cráteres de impacto reconocidos como tal entre otras cosas porque la superficie de nuestra tierra se está renovando a diferencia de las superficies de la luna y de otros cuerpos planetarios entonces bueno estos son algunos ejemplos de los cráteres de impacto y bueno aquí el doctor Urrutia nos platicará un poco más sobre Chevechichulú más adelante pues muchas gracias y ahora Karina nos va a decir qué hay acerca de este oro o qué habrá oro no habrá oro pues bueno ahorita vamos a ver eso si hay oro o no claro que sí también todo lo que piensen y deseen lo hay en los meteoritos y les voy a decir por qué los meteoritos son precisamente material sólido bueno la definición formal es que es materia natural que viene de otros cuerpos del sistema solar y que cae en la superficie en una superficie planetaria diferente a donde se formaron pero también se considera como meteorito aquellos materiales que impactan en sondas espaciales entonces justamente Joel les empezó a meter la duda si aquellos objetos que se veían sobre los asteroides pues qué eran eran meteoroides o qué eran pues bueno si ya impactaron el cuerpo y lograron sobrevivir a ese impacto entonces precisamente ese material diferente al asteroide que lo contiene pues va a ser un meteorito entonces pues a eso se definió como meteorito y los meteoritos pues van a tener diferentes fuentes principalmente van a venir de asteroides pero también hay meteoritos que su composición es muy similar a las que hay en las rocas que hay sobre la superficie de Marte o sobre la luna bueno de la luna tenemos objetos o bueno rocas que trajeron las misiones Apolo así que pues sabemos que alguno de estos meteoritos tiene este origen pero también los micrometeoritos que son las harinitas pues van a provenir precisamente de cometas de hecho cuando Joel nos mostraba que cuando empieza a tener actividad los cometas se van a formar dos colas una cola de iones y otra cola de polvo precisamente entonces si el cometa pasa y posteriormente la tierra intersecta la órbita por donde pasó ese cometa todas esas arenitas van a caer a la tierra y al intersectarse y tener actividad pues se van a formar la lluvia de meteoros y si logras sobrevivir algo de esas arenitas pues las pueden buscar en sus techos en forma de micrometeoritos de hecho es uno de los nuevos proyectos que en Europa ya se lanzó este tipo de estudio de micrometeoritos en México pues bueno apenas andamos ahí en pañales buscando micrometeoritos y ya se logró encontrar entonces pues bueno es una nueva línea de que se ha abierto de investigación pero de qué están hechos los meteoritos los meteoritos representan en el material que formó a los planetas del sistema solares entonces todo aquello que conocemos como material sólido pues lo van a contener los meteoritos entonces la mineralogía primaria de estos meteoritos son olivinos peroxenos feldespatos que es esto básicamente todos estos minerales tienen sílice entonces por tanto pertenecen al grupo de los silicatos y qué son los silicatos básicamente todo Jalisco está sobre el cinturón volcánico mexicano y es una tierra de volcanes entonces precisamente los volcanes todo el material que se emite todo el material sólido que se emite son rocas y estas rocas están compuestas por silicatos entonces pues ya ustedes viven sobre silicatos y yo creo que lo único que faltaba era presentárselos entonces estos minerales básicamente los olivinos y piroxenos van a tener hierro magnesio además de sílice van a tener hierro y magnesio nada más que los olivinos no están oxidados como los piroxenos y los feldespatos precisamente las rocas más comunes del cinturón volcánico mexicano y de todas las masas continentales pues contienen en mayor parte estos feldespatos que a su vez contienen elementos como el aluminio el potasio el sodio y el calcio así que son los minerales más comunes los feldespatos son los minerales más comunes que hay sobre la corteza continental y el manto que es cuando menos el 70% de la masa de la tierra pues está compuesta precisamente por olivinos y piroxenos pero los meteoritos sobre todo las condritas ahorita les voy a platicar un poquito más de ellas están compuestas también por unas aleaciones metálicas de hierro y de níquel y además tienen otros en menor medida tienen otros minerales que se llaman sulfuros y óxidos como la troilita y la cromita entonces esta es la mineralogía principal pero además el 80% de los meteoritos que caen que van a ser estas condritas hay algunos grupos que contienen material hecho de carbón entonces estos son los compuestos orgánicos aviógenos y en particular esto viene de un meteorito carbonoso que tiene aminoácidos esta es la concentración en partes por millón o bien una parte por millón es un gramo en una tonelada de material entonces contiene hasta 60 partes por millón de aminoácidos aminoácidos como la glicina la lina valina etcétera entonces ¿en dónde están estos compuestos? ¿recuerdan en dónde están este tipo de aminoácidos? en las proteínas y las proteínas el ADN ajá exactamente entonces pues aquí está contenida la materia orgánica que nos dio origen también a nosotros pero que aún no está procesada por ningún organismo y pues bueno además tenemos purinas y piridiminas que son precisamente los codificadores para la formación del ADN y del ARN así que cuando encontramos un meteorito estamos encontrando el material que dio origen a los planetas pero que también dio origen a nosotros como seres vivos y pues bueno que hacemos con los meteoritos podemos hacer diferentes tipos de estudios pero ahorita que estamos ligando nuestra actividad justo con la astronomía pues también al estudiar los espectros de los meteoritos por ejemplo pues aquí vemos el espectro de un meteorito en particular es una condrita que vino del asteroide Itokawa entonces el asteroide Itokawa era el que los presentaba hace ratito Joel y que yo también les enseñé y particularmente el evento de Shelyabinsk era una condrita de este tipo que es una condrita ordinario de tipo LL y eso quiere decir que los silicatos contienen mucho hierro o sea que están oxidados entonces lo que se hace es sacar el espectro de estos de la superficie de estos meteoritos que es esto negro en particular pues lo que se hace es medir las bandas y por ejemplo en particular esta banda de punto 9 y de 1.9 pertenece a unos minerales que se llaman piroxenos que eran los que les enseñaba al inicio y precisamente al empalmar los espectros de algunos asteroides vemos que presenta también estas bandas del piroxeno y bueno también el olivino está contenido aquí en esta banda de 0.9 nada más que se traslapa con la banda del piroxeno es lo único malo de las espectroscopías que si tienen varios minerales pues los minerales las bandas más fuertes pues se van a poder traslapar bueno entonces por cierto el meteorito de Shelly Avings viene precisamente de este asteroide Itokawa o de algunos asteroides de la familia Itokawa pues bueno eso está por averiguarse pero sin duda se parece mucho a este asteroide y este perdón se encontraron restos sí claro es una condrita LL y de hecho se encontraron como medio kilo de este material y pues bueno los meteoritos este de qué tipo son están estos primitivos que ya se los había presentado que se llaman condritas y bueno lo más importante de estas condritas es que cuando se estaba formando el sistema solar pues estos materiales que contienen silicatos y que contienen hierro o níquel pues todos los materiales estaban contenidos en estos cuerpos pero si los cuerpos tenían tamaños mayores a 100 kilómetros pues se lograban diferenciar que es la diferenciación es un concepto bien difícil de este de ubicar pero si les gusta la birria pero se sirven la birria empiezan a hablar por teléfono se les enfría y se forma un sebo entonces este sebo se va a formar precisamente por un fenómeno llamado diferenciación en los cuales los materiales de diferente densidad pues van a flotar el sebo tiene menor densidad y el caldito tiene una mayor densidad entonces pues los silicatos se separaron porque tienen una densidad menor a los materiales metálicos entonces si estos cuerpos se fragmentaban los núcleos metálicos se iban a liberar y ahora si estos núcleos fragmentos de estos núcleos metálicos llegan a la superficie de la tierra y sobreviven los conocemos como meteoritos metálicos las interfaces de de estos ah bueno esto es un un basalto que viene de esta corteza los meteoritos metálicos son estos se ven como esto y los metálicos pétreos este es una parte de rocas y otra parte de metal son una belleza estos meteoritos y bueno finalmente ya me comí el tiempo y ya me están viendo feo este minería es posible o no pues precisamente este meteorito metálico va a contener hierro níquel principalmente pero llega pero llega a tener algunas partes por millón de oro en la tierra una mina de oro se abre cuando este las ganancias va a ser de tres gramos por tonelada de material entonces pues esto es explotable es hierro níquel es hierro puro que mantiene nuestra industria o bueno nuestra civilización está hecha a base del acero así que pues es una mina de oro literalmente pero justo la ONU nos dice no es de todos entonces qué tan viable es pues hay que ver el costo beneficio hay que ver qué tan comercializable es esto así que pues nos enfrentamos más bien aspectos legales aspectos éticos se vale ir a invadir otros lugares se vale ir a colonizar otros lugares pues bueno es un problema de ética muchas gracias pues efectivamente como dice Karina estamos acostumbrados a que donde hay algo que queremos vamos para conseguirlo y en la historia nunca nos hemos detenido quizá la única vez que nos detuvimos un poco fue cuando se descubrió América que hubo incluso una reunión para saber si los indígenas tenían alma o no pero fuera de ese evento creo que los seres humanos siempre vamos por todas y aquí el problema quizá es también quién ha firmado el tratado y quién no lo ha firmado entonces hay un montón de cosas pendientes ahí por aclarar y bueno pues ahora pasaríamos a la siguiente parte que es acerca de dudas que tengan ustedes o algún comentario que quieran hacer alguno de nuestros participantes sí por acá atrás la vía láctea la vía láctea tiene su propio espacio o sea no 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 nada más este en su tiene movimiento concéntrico tiene movimiento de traslación la respuesta es si se mueve y se mueve además tiene otras otras otros movimientos que son alrededor del del grupo local de galaxias no es mi área de especialidad pero pero es este dentro del dentro del estudio de las galaxias existen luego los grupos de galaxias y como son masas muy grandes deforman el espacio tiempo generan gravedad muy fuerte y empiezan a moverse entre ellas y además si hay movimiento incluso nosotros estudiamos bueno los astrónomos estudian el movimiento del universo en base al corrimiento al rojo de la velocidad de las galaxias por ejemplo y eso dio idea a alguna cosa muy esotérica que se llama materia oscura para poder compensar las velocidades y aceleraciones de estas grandes masas pero si tienen movimiento todo se mueve pero no yo no me atrevería a decir ahorita que es concéntrico a algo deben de girar en torno o de orbitar en torno a alguna masa más prominente pero no seguramente las galaxias están alrededor de su mismo grupo local si tienen mucho movimiento por aquí en el centro bueno muchas gracias primero por esta conferencia ahora ¿cómo creen que se debería modificar las leyes que ha impuesto la ONU respecto al la explotación de cuerpos celestes para que sea para que se permita el avance de la humanidad pero a la vez que no termine como simple ganancia extra para los que ya de por sí tienen muchas ganancias quizá esa es la pregunta quizás me parece que en este momento es más una cuestión de ética que de otra que de otra cosa o sea yo soy geóloga y pues mi escuela en San Luis Potosí está enfocada a la minería entonces para nosotros la minería pues es el progreso y nuestra o sea todos todos utilizamos diariamente los recursos minerales entonces nos toca o no ir a otro lugar o sea a explotar hay un problema también de ética por ejemplo en Marte todas las misiones tienen que ir perfectamente esterilizadas porque si hay algún indicio de formación de vida y si nosotros llevamos vida a contaminar esa superficie pues estamos matando lo que lo que pudo haber sido lo que pudo haber sido no entonces en ese mismo sentido se vale que que nosotros como humanos vayamos a a otros lugares económicamente y nuestro ritmo de vida dicen pues sí pero nos toca no sé afortunadamente nosotros enseñamos ciencias planetarias las misiones apenas están explorando y siguen explorando y hay etapas para poder explotar así que eso les va a tocar a ustedes y ustedes van a tener que responderlo entonces pues sigan llevando materias de ética que se ha dejado a un lado porque pues esto ya son cuestiones de ética no de tecnología si me permite un comentario al respecto de la pregunta me parece muy interesante ciertamente la ética es indispensable para que todos lleguemos a buen término con nuestras conciencias por lo menos pero hay que poner un contexto y el contexto es la carrera espacial que se está viviendo ahora hace tiempo cuando fueron las misiones Apolo había una carrera espacial entre la URSS y Estados Unidos y bueno la URSS puso un hombre en órbita alrededor de la Tierra y Estados Unidos respondió poniendo el pie en la Luna hoy hay otra carrera espacial por la colonización de Marte no es que haya una competencia entre potencias porque ya no hay muchas potencias en el mundo sino que es como un esfuerzo más conjunto lo que se explote allá arriba difícilmente va a venir a la Tierra lo que se va a explotar allá arriba va a ser para los recursos de las misiones allá arriba precisamente en la Luna por ejemplo se planea establecer una base con las misiones Artemis y se necesitan un montón de recursos que va a ser prácticamente imposible llevarlos desde aquí por eso hay que buscarlos ahí mismo en la Luna para poder establecer una base de estudio quizá habitable no lo sé y de ahí posteriormente a Marte todo eso es una carrera espacial ya no apoyada en términos de a ver quién manda en concepción ideológica en la humanidad sino pienso yo que ahora ya más en un tema más de curiosidad de ciencia porque finalmente eso es lo que nos mueve a todos la curiosidad y por qué será esto por qué será lo otro y entre más preguntas como esas nos hacemos pues llegan cosas como las misiones espaciales entonces si es hay que ver todo eso en el contexto al que se refiere que evidentemente las potencias pues van a tener el pastel más grande pues sí o sea porque ellos van a ir y van a llevar todo pero igual nosotros podemos colaborar y también el participar del descubrimiento del universo es una tarea pienso que de todos y como les platicaba todos podemos participar en la ciencia ciudadana y que es lo que más da de hecho hay proyectos muy grandes de ciencia ciudadana para la observación de bólidos para las ocultaciones estelares para la búsqueda de objetos móviles de basura espacial incluso que es un problema de los bólidos que no mencionamos aquí pero es importante también tenerlo en cuenta hay mucha basura espacial tan es así que y bueno y también micrometeoroides que hasta el James Webb ya tiene unos hoyitos en sus espejos entonces todo eso implica un montón de estudio de ética y de razonamiento espero de muchas gentes mentes pensantes en el futuro también por acá atrás había una pregunta aquí gracias bueno una pregunta respecto de las condritas ordinarias creo que mencioné algo así que eran las más comunes ¿a qué se debe esto? ¿porque los asteroides que los forman son los más comunes o por algún otro motivo? también este qué tanto qué tan qué tan compactos son los materiales para que logre sobrevivir el material y que puedas encontrar fragmentos más grandes entonces bueno por una parte es esa y por otra parte pues sí la mayor parte de los fragmentos o bueno de muchos de los asteroides que son cercanos a la tierra pues más bien tienen esta composición ¿no? entonces pues más que nada es eso por ejemplo meteoritos metálicos aunque los meteoritos metálicos más grandes pues son más bien los meteoritos más grandes son meteoritos metálicos pero representa una fracción 5% del material meteorítico que cae son poco abundantes pero como son tan maleables entonces te puedes encontrar fragmentos más grandes y pues sí los asteroides cercanos y que son los que de donde sale ese material pues son con críticos y pero tiene mucho como que mucho que ver porque al final de cuentas los asteroides son esos fragmentos que no formaron parte de un planeta entonces pues como que va la lógica por aquí tenemos también un par de preguntas buenas tardes muchas gracias por compartirnos estos temas tan interesantes mi pregunta va relacionada a los ácidos nucleicos y los aminoácidos encontrados en meteoritos quisiera saber si se han encontrado aislados o formando algún tipo de estructura si está esta información y si es muy común o fueron casos aislados en los que se han encontrado las condritas carbonosas pues son una una fracción chiquita de todas las las condritas entonces si son algunos casos aislados y también las técnicas analíticas cuentan ahora se hace pirólisis para poder estudiar la materia orgánica de los meteoritos carbonosos entonces pues realmente es una materia orgánica muy compleja hay quienes llegan a compararlo con un bitumen como el petróleo pues es una serie de material orgánico que necesitas descomponerlo para poder ver cuáles son las moléculas más comunes pero o sea para nada forma vida o sea eso sí no pero es parte de la química prebiótica sin duda que dio origen a los seres vivos entonces hubo la chance de formar vida en prácticamente todo el sistema solar por aquí tiene una pregunta joven ah sí es sobre la mineralogía de los meteoritos este ya hablamos de los meteoritos que traen minerales comunes pero también los meteoritos que tienen material radiactivo que tan comunes pueden llegar a ser es más radioactiva las rocas que de Jalisco sí pero me refiero a cosas como el uranio o el iridio en meteoritos este no es contiene la misma radioactividad de las rocas que hay en la tierra y es en serio o sea los granitos por ejemplo de Puerto Vallarta pues si nos podemos medir radioactividad la mayor parte de los elementos radioactivos en la tierra son uranio potasio y los granitos del batolito de Puerto Vallarta pues tienen muchísimo este feldespatos de tipo potásico entonces no o sea contienen la misma radioactividad de los minerales que hay en la tierra hay algunos meteoritos que tienen minerales raros que no hay en la tierra y los minerales más distintivos de los meteoritos son es el hierro níquel es así como que lo más distintivo para poder decir que es un meteorito pero este pero no te preocupes no se te caen las manos como dice Lupita Cordero no se te caen las manos si agarras un meteorito bien pues con esto concluiríamos esta mesa redonda muchísimas gracias a nuestros participantes muchísimas gracias a todos ustedes y en unos minutitos más comenzamos con la siguiente mesa redonda que también es muy interesante no se te caen no se te caen Sincronización Andrea Oroz 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 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que este año trae el tema Asteroides, Cometas y Planetas Errantes. Mi nombre es Rosa Marta Torres, moderaré esta mesa redonda titulada Extinción Masiva Planetaria. Tengo el gusto de presentar a colegas reconocidos en el área de astronomía del país que nos acompañan esta tarde. Tenemos a José Ramón Valdés, nació en La Habana, Cuba, obtuvo el grado de doctor en Astrofísica por el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, donde actualmente se encuentra adscrito y ocupa el cargo de coordinador de posgrado de Astrofísica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sus artículos han sido publicados en prestigiosas revistas internacionales. Su trabajo se centra en el estudio del fenómeno de los núcleos activos de galaxias y su relación con los procesos de formación estelar en dichas galaxias. Recientemente, su investigación se ha dirigido a la determinación de propiedades físicas de asteroides, en particular de los asteroides cercanos a la Tierra. Tenemos también a Sergio Camacho, que es originario de Nogales, Sonora. Obtuvo el grado de doctor en Ciencias Aeroespaciales por la Universidad de Michigan, fue director de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, presidió el trabajo de equipo de acción y del grupo de trabajo de la Comisión de Naciones Unidas sobre el uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y llevó al establecimiento del Sistema de Alerta Internacional de Asteroides y el Grupo Consultivo sobre Emisiones Espaciales que respondería en caso de amenaza de impacto a la Tierra por un asteroide. Actualmente es profesor del posgrado en Ciencia y Tecnología del Espacio del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Finalmente, contamos con la presencia de Alma Ruiz Velasco, quien nació en Calientes. Obtuvo el grado de doctora en Astrofísica por la Universidad de Guanajuato, hizo una estancia postdoctoral en el Observatorio Lowell y se integró al programa público como educadora en el mismo lugar, donde formó parte de diversos programas de observación y divulgación. En la última década, Alma mantuvo el blog de astronomía El Espinazo de la Noche y publicó su primer libro. Su principal herramienta de divulgación es el arte. Utiliza la pintura como una forma distinta para acercar la astronomía a las personas que no están familiarizadas con temas científicos y mantiene una tienda de arte en astronomía. Bueno, como sabemos el formato de la mesa, vamos a darle la palabra a los ponentes, a los invitados y al final tendremos una sesión de preguntas. Quisiera comenzar con una pequeña introducción. Desde que la vida empezó en la Tierra, se han detectado varios sucesos tras los cuales se extinguió más de la mitad de las especies existentes en la Tierra. De hecho, son cinco las que se cuentan. Se les domina extinciones masivas planetarias e inicialmente se les atribuyeron a epidemias, competencias entre especies, cambios en el nivel del mar o cambios climáticos. Actualmente, con las nuevas investigaciones, la comunidad científica tiene teorías modernas sobre las posibles causas de dichas extinciones, como el vulcanismo, cambios en la órbita terrestre, vientos de las estrellas que son muy fuertes por la explosión de una supernova cercana, cambios en el campo magnético de la Tierra o choques de objetos extraterrestres con la Tierra. Así, me gustaría cederle la palabra a José Ramón, quien estudia los asteroides, para que nos explique qué son estos objetos y son peligrosos y se han chocado anteriormente con la Tierra. Por favor. Muchas gracias, Rosa, por la presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí, permitiéndonos compartir un poco de los trabajos que estamos haciendo en particular en el INAOE, que es el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, ahí en Tonantzin, en Puebla, y platicarles un poco justamente de estos estudios que estamos haciendo de los asteroides, en particular de los asteroides cercanos a la Tierra, y espero que al final los convenza de que estamos en el camino correcto, espero no causarles muchas malas noches, malos sueños. Los que estuvieron en la mesa redonda anterior, pues nuestros colegas le platicaron de la parte bonita de los cuerpos menores del Sistema Solar, en particular de los asteroides, de dónde vienen, la posibilidad de hacer minería en los asteroides, etcétera, y a nosotros nos toca la parte más tenebrosa, explicar el peligro que representan estos asteroides, pero sobre todo convencerlos de que estamos trabajando en el camino correcto. Entonces, yo les voy a platicar un poco de cómo se clasifican los asteroides y sobre todo de que hemos reconocido que en realidad son un peligro para nuestra humanidad. Sergio les va a platicar un poco de la parte de cómo nos estamos preparando, de cómo la comunidad astronómica internacional y todos los países en general nos estamos preparando para enfrentar este problema. Y por último, creo que la intervención más espectacular será la de ALMA, porque ella les platicará efectivamente de los resultados de la primera misión que ya se hizo para comprobar que estamos en capacidad de modificar la órbita de un asteroide, que definitivamente sería la opción adecuada para enfrentar el problema de un asteroide que venga en una órbita de colisión con la Tierra. Entonces, más o menos así hemos organizado esta mesa redonda y bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, como ya mencionaron algunos de los colegas anteriormente, los asteroides, esta es una distribución de cómo están las órbitas en el sistema solar en unidades astronómicas, recuerden que una unidad astronómica es del orden de 150 millones de kilómetros, esa es la distancia promedio de la Tierra al Sol y efectivamente Mercurio y Venus son planetas interiores, Marte está como a 1.5 unidades astronómicas, Júpiter a 5.2 y aquí ustedes ven estas zonas en azul, es un histograma del número de asteroides en el cinturón principal que tienen diferentes distancias al Sol. Y como ustedes ven, aquí hay algunos huecos en esta distribución y unos números que ustedes pueden identificar acá arriba, por ejemplo, 3.1, 5.2, 7.3, 2.1, que son zonas de resonancias orbitales con Júpiter. ¿Qué significa que un asteroide, perdón, me regreso, que un asteroide esté aquí en la zona, por ejemplo, 3.1, que mientras Júpiter da una vuelta alrededor del Sol, un asteroide aquí da tres vueltas alrededor del Sol. Entonces, esta es la zona del cinturón principal de asteroide, donde sabemos que es la zona donde proviene la mayor cantidad de los asteroides que hoy en día conocemos. Entonces, esta es una de las razones por las cuales un asteroide que esté en esta región, que se llaman los huecos en la distribución del cinturón principal, salen literalmente expedidos del cinturón principal, adquieren una nueva órbita alrededor del Sol y estas nuevas órbitas los llevan a pasar cerca de la órbita de la Tierra. Entonces, pensamos que en el cinturón principal de asteroides hay material más o menos del orden de la masa de la Luna y hay una distribución de los asteroides en función de sus tamaños, hay muy pocos asteroides muy grandes, del orden de 200, mayores a 100 kilómetros, pero vean, tenemos aproximadamente 750 mil asteroides del orden de un kilómetro y muchísimos más pequeños. Entonces, estos asteroides que adquieren una nueva órbita alrededor del Sol y que los lleva a estar cerca de la órbita de la Tierra, son los que se convierten en asteroides cercanos a la Tierra, ya nuestros colegas anteriormente ya les platicaron, no voy a gastar más tiempo en esto, y lo que ustedes observan en esta imagen es la órbita típica, aquí está la órbita de la Tierra en verde, la órbita típica de un asteroide cercano a la Tierra en azul y lo que también mencionaron, la órbita de un asteroide potencialmente peligroso para la Tierra, es esta órbita en rojo, que como ustedes ven, tiene punto de coincidencia de la órbita de estos asteroides con la órbita de la Tierra. Entonces, el problema que vamos a tener con la probabilidad de que uno de estos asteroides entre en una órbita de colisión con la Tierra, es que además de tener coincidencia espacial, tengamos coincidencia temporal. Si en el momento en que el asteroide está cruzando la órbita de la Tierra, la Tierra está del otro lado, pues no hay ningún problema, le prestamos ese pedacito del espacio que por ahí pase, pero el conocimiento de las órbitas, de los parámetros orbitales de los asteroides es lo que nos permite calcular las probabilidades de impacto, es decir, se calcula la probabilidad de impacto de estos asteroides en un periodo de aproximadamente 200 años, que es un periodo de estabilidad orbital y entonces, pues estos asteroides, sobre todo los asteroides potencialmente peligrosos, son aquellos que hay que seguir de una manera muy rutinaria para poder calcular sus probabilidades de impacto. Esta lista de potencialmente peligrosos está alrededor de unos 2.300, 2.500 asteroides, pero es una lista muy dinámica, porque están entrando y saliendo asteroides de esta lista, sobre todo por sus parámetros orbitales, y a medida que los vamos observando, los parámetros orbitales se pueden determinar con precisión cada vez mayor y entonces las probabilidades de impacto disminuyen. Entonces, vean, los asteroides típicos, la órbita típica de UNEA, son aquellos que pueden llegar a estar tan cerca de la Tierra como 0.3 unidades astronómicas, pero los potencialmente peligrosos pueden llegar a estar hasta 0.05 unidades astronómicas de la Tierra. Entonces, pero recuerden que estos números son promedio, entonces hay muchos que pasan incluso entre la órbita de la Luna y la Tierra. En el caso de la observación que hacemos de asteroides, se requiere la colaboración de muchos observadores, tanto profesionales como incluso amateurs, porque el problema que tenemos aquí es que los asteroides son muchos. Entonces, si solamente yo uso las observaciones que yo hago para poder determinar las órbitas o los parámetros orbitales, esos parámetros orbitales los voy a terminar con un error muy grande. Pero si todos los que hacemos observaciones, sobre todo observaciones astrométricas, para poder determinar parámetros orbitales, todas se reportan en una oficina, que es la oficina de planetas menores, pues entonces vamos teniendo trazos de las órbitas cada vez mayores y los parámetros orbitales se determinan cada vez con mayor precisión. Esta estadística ya la mostraron los colegas anteriormente. Esta la actualicé hoy en la mañana, igual que hicieron ustedes, la actualicé hoy en la mañana de la página de la oficina de planetas menores, pero me regreso, y vean, el número total de asteroides cercanos a la Tierra que hemos descubierto hasta la mañana de hoy era de 30 mil 796 asteroides cercanos a la Tierra, llevamos 2 mil 965 en el año, y en lo que va del mes, sino en los tres primeros días del mes, se han descubierto cinco asteroides cercanos a la Tierra. Esta es la tasa de descubrimiento de asteroides con las que estamos trabajando en los últimos años, un poquito más de 3 mil asteroides al año, y el problema aquí radica en que necesitamos telescopios más grandes para poder observar asteroides que son cada vez más débiles. Recuerden, los asteroides no emiten luz propia, simplemente reflejan la luz del Sol, y un asteroide grande tiene una superficie muy grande de donde se refleja la luz del Sol, y entonces el asteroide es brillante. Un asteroide pequeño, el área es muy pequeñita, y entonces son asteroides que brillan muy poco, y por lo tanto necesitamos tener telescopios grandes dedicados a la búsqueda de estos asteroides que nos faltan. La gran mayoría de los sistemas que hoy en día funcionan para buscar asteroides son telescopios relativamente pequeños, y yo creo que este problema lo vamos a empezar a resolver en un par de años cuando esté funcionando el telescopio sinóptico, que es un telescopio de 8 metros de diámetro, ahí en Chile, y que va a estar dedicado justamente, única y exclusivamente a la búsqueda de objetos variables en el cielo, y los asteroides son variables en posición. Entonces, esperamos que este telescopio esté funcionando a principios del 2025, y entonces el número de asteroides cercanos a la Tierra que se va a descubrir, se va a incrementar considerablemente con la puesta en funcionamiento de este telescopio de 8 metros. Otra cosa interesante acá, y que ya también se las mostraron, en esta página, ustedes pueden, en la página del Minor Planet Center, ustedes pueden checar cuáles son los asteroides que están en máximo acercamiento, por ejemplo aquí desde hoy, ya mostraste algunos Guadalupe hace un ratito, y entonces efectivamente vean ustedes la fecha, la distancia, esta distancia está expresada en distancias lunares, por ejemplo en los próximos días no hay ninguno que pase dentro de la órbita de la Luna, y una estimación del tamaño, básicamente como ustedes ven hay un intervalo aquí de tamaños, y eso tiene que ver con los albedos, porque si un asteroide refleja mayor luz del Sol, no necesita ser tan grande para tener un brillo determinado, si su albedo es menor, necesita ser más grande para reflejar el mismo brillo. Entonces, esta es una estimación en tamaños, en función de los albedos más o menos que conocemos de los asteroides. Esta siguiente imagen es para que ustedes vean que las colisiones en el sistema solar en realidad no han sido tan raras, yo diría que todo lo contrario, es decir, son bastante frecuentes. Posteriormente el doctor Urrutia les va a platicar sobre lo que ocurrió aquí en la península de Yucatán hace 64 millones de años, pero todos conocemos el cráter de Chichulú. La Luna, como ya se mostraron algunas imágenes, está llena de cráteres de impacto, porque la Luna no tiene atmósfera, entonces todo lo que le va a pegar, le pega. Este es un satélite de Júpiter, tiene un cráter aquí que vean que es del orden de 500 kilómetros. Incluso los propios asteroides, sobre todo asteroides del cinturón principal, esta es una imagen del asteroide Eros, está llena de cráteres de impacto ahí en el cinturón principal. Y por supuesto estas dos imágenes es el ejemplo más claro, Mercurio y la Luna, ambos carecen de atmósfera, Mercurio porque por ser el planeta más cercano al Sol, la atmósfera se evaporó, entonces vean ustedes efectivamente, todos estos cráteres de impacto que hay en la superficie del planeta son justamente asteroides que abandonaron el cinturón principal y al adquirir una nueva órbita alrededor del Sol, pues no se acercaron a la Tierra, sino se acercaron a Mercurio. Entonces, ahí los habitantes de Mercurio que se preocupen por los asteroides que le caen, nosotros nos tenemos que preocupar por los asteroides que nos puedan pegar en la Tierra. Entonces, en realidad la pregunta que hace mucha gente es, ¿nos va a pegar un asteroide sí o no? Esa pregunta es muy sencilla de responder. Sí, nos va a pegar un asteroide. Aunque la probabilidad de impacto es relativamente baja para cada asteroide, pues son muchos asteroides, es una población de millones de asteroides. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer y la pregunta que tenemos que tratar de responder es, ¿cuándo nos va a pegar un asteroide y qué tipo de asteroide nos va a pegar para que podamos estar preparados para enfrentar esta situación? Esta imagen o esta figura es el estado del arte de lo que conocemos hoy en día, de la población de asteroides cercanos a la Tierra. Es decir, aquí no estamos hablando de asteroides del cinturón principal, estamos hablando de asteroides cercanos a la Tierra en función de su tamaño. Es decir, esta es una distribución, es el número acumulativo de asteroides en función de su tamaño. Y aquí hay dos curvas interesantes. La primera es la curva roja, que es la estimación que tenemos del número de asteroides. Lo podemos hacer, es un análisis estadístico, es un poco complicado, no me voy a detener a explicarlo, pero podemos, mediante análisis estadístico, tratar de entender cuál es el número de asteroides en función de su tamaño. Y vean, aquí estamos hablando de una población de varios millones de objetos, de los cuales sólo hemos descubierto, ¿se recuerdan el número? Un poquito más de 30 mil. Entonces, uno puede pensar, ah caray, conocemos 30 mil asteroides cercanos, son muchos. Bueno, en realidad no son muchos, es un número bastante pequeño en comparación con la población que estimamos que existen de asteroides. La otra curva interesante de observar aquí es la curva azul, que nos da el completamiento que tenemos de la muestra en función de los tamaños. Y si algo que nos puede dejarnos ir tranquilos a dormir hoy en la noche, es que para los asteroides grandes, ¿no? Por ejemplo, asteroides de más de dos kilómetros y medio, el completamiento de la muestra, aunque no es del 100%, pero está muy cercano al 100%. Es decir, los asteroides grandes, los asteroides cercanos a la Tierra grandes, más del 95% están descubiertos y les puedo asegurar que ninguno de ellos representa un problema para la Tierra en los próximos 200 años. Entonces, hoy pueden dormir completamente como bebés, no nos va a pasar. Ahora, ¿dónde tenemos el problema? Yo creo que el mayor problema lo tenemos aquí. En esta región de asteroides de tamaños intermedios, y que el completamiento de la muestra, ahorita que nos ayuden otra vez lo van a ver, el completamiento de la muestra es, en el mejor de los casos, del orden del 50%. Si ustedes ven, este gráfico está sombreado con diferentes colores. Estos colores indican la peligrosidad, o más bien el nivel de peligrosidad que tienen estos asteroides en función de su tamaño. Asteroides aproximadamente 25, 30 metros de tamaño, pues no representan ningún problema porque hay una alta probabilidad de que al entrar en la atmósfera, la atmósfera los desintegre, aunque esto es un factor que depende de muchos, bueno, es un asunto que depende de muchos factores, ¿no? Depende de las propiedades físicas del asteroide, depende de su velocidad orbital y depende del ángulo con que entre en la atmósfera. Pero generalmente, un asteroide de 25, 30 metros, pues no va a sobrevivir a su entrada en la atmósfera. Pero vean, un asteroide de aproximadamente unos 100 metros puede causar daños en una ciudad completa. Es decir, si en el centro de Guadalajara cae un asteroide de 100 metros, destruye por completo en la ciudad de Guadalajara. Un asteroide que sea del orden de unos 400 metros puede causar daños regionales. Asteroides hasta aproximadamente 2 kilómetros y medio puede causar daños continentales y asteroides más grandes a 2 kilómetros y medio puede causar daños globales, de los cuales nos hablará el doctor Urruti. Entonces, ¿dónde tenemos el mayor problema? A mi modo de ver, lo tenemos aquí, en esta región, donde hay asteroides que tienen una alta peligrosidad y el completamiento de la muestra es menor al 50%. Entonces, este va a ser el primer problema que va a tratar de resolver el telescopio sinóptico. Es decir, queremos que en los próximos dos años de funcionamiento del telescopio, la curva azul se pegue lo más posible a la curva roja para al menos asteroide de 160 metros. ¿Por qué 160? Bueno, y eso tiene que ver con el éxito que tuvo la misión DART, que le platicará un poco más adelante Alma. Entonces, este es el problema con que nos tenemos que enfrentar en caso de que un asteroide de un asteroide cercano a la Tierra entre en una órbita de colisión. Las colegas que pasaron anteriormente les platicaron sobre todo de la interacción del bólido en la atmósfera, pero hay otras, muchas otras consecuencias. Lo primero, evidentemente, es el bólido entrando en la atmósfera, que modifica químicamente el estado de la atmósfera. Evidentemente, las regiones que más afectadas van a estar son las regiones que están aquí en la zona central del impacto, pero cuando se produce el impacto, el cuerpo principal se va a fragmentar y se va a dividir en cuerpos más pequeños que evidentemente se van a mover a distancias mayores con respecto a la zona central del impacto, terremotos masivos en el lugar de impacto, si esto se produce en el mar, se generan tsunamis de varios metros de altura, las rocas fundidas de la colisión se dispersan en un área mayor, en fin, es un problema que está bastante bien estudiado, la física del impacto está bastante bien estudiada, pero que nosotros seamos capaces de poder, en primer lugar, evaluar si alguna de las técnicas de deflexión de asteroides que hoy en día conocemos pueda funcionar o no, o en el caso de que no podamos evitar la colisión, saber si estamos en condiciones de crear políticas adecuadas en la superficie de la Tierra, depende de que nosotros conozcamos las propiedades físicas de los asteroides, propiedades físicas y propiedades orbitales. Entonces, aquí hay dos direcciones, digamos, en las cuales debemos trabajar en los próximos años. Uno, en buscar la población de asteroides que nos falta, como ustedes vieron, nos faltan muchos asteroides todavía por descubrir, y la segunda dirección, que es en la cual estamos trabajando en el INAOE, es en la determinación de las propiedades físicas de los asteroides ya conocidos. Porque si queremos evaluar si una técnica de deflexión funciona, o si podemos crear en la superficie de la Tierra planes de mitigación de daños eficientes, pues entonces tenemos que saber qué nos va a pegar. Y para eso tenemos que conocer las propiedades orbitales y las propiedades físicas de los asteroides. Ya tengo que terminar, entonces rápidamente, esto es lo que nos ha pedido la Oficina de Defensa Planetaria y la Oficina de Planetas Menores, en un esfuerzo continuo a toda la comunidad, es, tenemos que encontrarlos, los que nos faltan, tenemos que caracterizarlos desde el punto de vista de propiedades orbitales, tenemos que caracterizarlos desde el punto de vista físico, porque conocer estas dos cosas nos va a permitir, eso quiere decir que ya me tengo que callar, si alguna de las técnicas de deflexión funcionan o no. Y por último, nos han pedido algo muy importante, que es coordinar esfuerzos y educar a la población en general, para que sepan que es un problema real y que estamos trabajando en la búsqueda de la solución de un problema. Por último, les quiero mostrar dos imágenes rápidamente, bueno, no, ya, aquí termino, si tengo alguna por regreso, y muchas gracias. Gracias, José Ramón. Le damos la palabra a Sergio, que es especialista en cuestiones de defensa planetaria, para que nos explique cómo podríamos evitar y mitigar estas consecuencias. Ojalá pudiera explicar eso. Pero sí, voy a tratar de explicar parte de lo que estamos haciendo para poder explicar eso. Bueno, una cosa importante que necesitamos recordar es que un impacto de un asteroide de los 50 metros es muy poco probable, como decía José Ramón, para que todos podamos dormir bien esta noche. A 100 años hacemos estas predicciones. El de 50 metros es el que destruiría la ciudad de Guadalajara. Y hay muchísimos de estos, del orden de como medio millón que tienen este diámetro. Ahora, la razón por la cual estamos trabajando en esto es porque este es el único desastre natural que podemos predecir, podemos decir cuándo va a pasar, y podemos hacer algo para evitar que pase. Cuando digo que podemos predecir es si conocemos los parámetros orbitales de todos los asteroides, pero sólo conocemos pues del orden de 30 mil. Entonces el riesgo viene de el no conocer dónde están todos los otros. Ahora, ¿por qué hacemos este trabajo? Esto es lo que, las consecuencias que ya se han mencionado. Que el asteroide que impactó en Yucatán extinguió el 75% de la biodiversidad, no únicamente los dinosaurios, de toda la vida que había en la tercera. Vida animal y vida vegetal. Y también nuestros colegas mencionaron el ejemplo de Tunguska, pero hay estudios, se han modelado, que el asteroide en realidad era del orden del meteoro, y porque ya estaba dentro de la atmósfera, era de entre 35 y 40 metros. Estalló en el aire, pero además tenía el impulso de la velocidad que traía, que es energía extra. Entonces no necesita ser tan grande. En las condiciones correctas, un asteroide de 35 a 40 metros destruye la ciudad de Guadalajara. Y recuerden que la atmósfera nos protege en general hasta 30 metros. Entonces ahí tenemos un margen muy pequeño con el que estamos jugando. Entonces tenemos que estar preparados. Esta es una foto de allá de 1908, de cómo se veían. Y esto fue del continente americano, por allá hace 65 millones de años. La parte café era la superficie terrestre. Con el impacto, algo que mencionó José Ramón, claro que aquí el impacto es mucho más fuerte, se fragmenta y salen fragmentos, pedazos en todas direcciones. Y de ese impacto se han encontrado restos hasta por allá, por Canadá. Y el tsunami que se formó fue de cientos de metros. Lo que vemos nosotros ahí en el tsunami de Indonesia, por ahí de, de qué fue 2004 más o menos, o el de Japón, pues son olas del orden de como 9, 10 metros. Ese fue de cientos de metros, pero uno de 500, 600 kilómetros, nos hace una pared de agua de como 100 metros. Y esa entra y se va a llevar toda la infraestructura. Lo bueno de estar preparados es que no va a haber muchas muertes, porque hay tiempos y los encontramos de que la gente se vaya, pero se va a llevar la infraestructura. Entonces van a ser pérdidas económicas muy grandes. Este fue Chelnávinsk, que fue un bólido, como lo presentaron, de 14 a 17 metros. Entonces también menor que, menor de 30. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? En Naciones Unidas empezamos un trabajo por allá en 2001, donde la Comisión sobre la Utilización del Espacio Interterrestre con Fines Pacíficos, la COPUS, estableció un equipo de acción, se llamó el equipo de acción 14, Action Team 14, por eso se tiene la ATE, que empezó a estudiar el problema y qué es lo que podríamos hacer. Ese equipo de acción reportaba a la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos de la COPUS y reportaba sobre, primero, qué es lo que se está haciendo internacionalmente, para no estar descubriendo el agua tibia, ebolíro negro, y recomendó en febrero de 2013 establecer una red internacional de alerta de asteroides, que son los que están buscándolos y caracterizándolos, y un grupo consultivo que planifique misiones espaciales, con esas siglas ahí, CEMPAGE, estas son las agencias que pueden ir ahí a interceptar el asteroide que venga a la Tierra. La Subcomisión adoptó esa recomendación, la recomendó a la Comisión y la Comisión la recomendó a la Asamblea General de Naciones Unidas, en octubre de 2013, se mandó, en diciembre de 2013, la Asamblea General aprobó la recomendación y, regresándome, bueno, esa recomendación la hicimos en febrero de 2013, si recuerdan, en febrero de 2013, fue Chelyaminsk, y estábamos, teníamos nosotros el plan perfecto de cómo íbamos a hacer la recomendación ante aquel entonces 75 gobiernos, lo que íbamos a recomendar, porque esa tarde iba a pasar otro asteroide, no el de Chelyaminsk, iba a pasar dentro de la órbita gestacionaria, y despertamos, fuera de Viena, con la noticia de que teníamos un asteroide real, y, pues ahí, todos los delegados estaban checando sus teléfonos, estaban viendo lo que estaba pasando, entonces, cuando presentamos los resultados de 10 años de trabajo, lo adoptaron así, cuando, entonces, sí, ahí, hubo un poco de suerte. Bueno, entonces, en diciembre, la asamblea aprueba la recomendación, en enero, se establece esta red internacional de alerta de asteroides, con una carta de intención firmada por cinco observatorios. El INAOE es uno de esos cinco miembros, y ha crecido a ser una red de, en realidad, hoy, 43. Se sumaron dos más en esta semana pasada, y uno un poquito antes. Se estableció en la sede del centro de planetas menores, en el que platicaba José Ramón, donde se reporta cualquier astrónomo que encuentra un asteroide, una pequeña traza, lo reporta ahí. En febrero, entonces, IONS establece en enero, en febrero, el grupo de agencias que pueden hacer algo, y a la fecha, hoy en día, hay 19 agencias espaciales que son miembros de CEMPAGE, incluida la Agencia Espacial Mexicana. La presidencia de CEMPAGE la tiene la Agencia Espacial Europea, creo que no mencioné la presidencia de ION, la Red Internacional de Alerta de Asteroides, la tiene la NASA, y la NASA probablemente siempre va a seguir siendo presidente de ESA, de esta red probablemente va a rotar. La NASA y la ESA fueron las agencias espaciales que más estuvieron empujando y apoyando la formación de esto. En caso de encontrar un asteroide con una probabilidad de impacto acordada por CEMPAGE y ION, que es del orden de uno en diez, entonces CEMPAGE y ION alerta a las agencias a los gobiernos de los países que están en riesgo, a la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio del Terrestre y a los medios de comunicación, porque esta información tiene que salir si no van a correr un montón de rumores y eso lleva a pánico y el pánico puede ser muy peligroso además de muy costoso. CEMPAGE está trabajando ya lleva desde 2014 a la fecha está planificando ya las misiones que se van a lanzar, está haciendo toda la parte de la ingeniería, se guardan, se meten en digamos en un archivo, si vemos un asteroide que viene a pegar en la Tierra entonces se busca a ver a cuál se le parece más, se saca ese y ya se ganaron dos, tres años de trabajo para hacer la misión que va a interceptar. hay varias formas de interceptarlos, de cambiar el tiempo en el que cruzan los asteroides la órbita de la Tierra, no voy a entrar en detalles por el tiempo, esos son los, tres de los métodos los más probables. esto ya lo comenté, cuando se reportan al Centro de Planetas Menores, el MPC hace un cálculo de cualquier informe que les dé de cualquier observación y ve qué probabilidad tiene de pegarle la Tierra. Ese mismo día se van al JPL donde está el CNOS, que es un centro que calcula con más precisión con los datos que se tienen, la probabilidad de que le pegue a la Tierra. Todo esto pasa el mismo día. y se va a NEODIS, que es un centro europeo. Se hace el mismo cálculo, pero por métodos diferentes. Luego se comparan los dos y generalmente salen prácticamente idénticos y pues estamos tranquilos de que no nos va a pegar. Y para manejar una parte política, aquí, que va a haber que manejar porque cuando venga a pegarnos algo, alguien tiene que tomar la decisión de que estas agencias espaciales hagan algo. Y no son las agencias, van a ser los gobiernos. Entonces, tiene que ser los gobiernos a quienes podría pegar, no sabemos a cuál, es un corredor de riesgo, los gobiernos de las agencias espaciales, porque qué tal si fallan y después los demandan. Entonces, hay que ver aspectos ahí jurídicos. y hay otros que posiblemente tendrían que participar en la decisión. Lo más probable es que sea un problema que se vaya al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es ejecutivo, la Asamblea General no, y el Consejo General de Seguridad de Naciones Unidas puede decir hágase y se hace, independientemente de quién se ponga. Entonces, tal vez la decisión se tome ahí, pero lo que estamos haciendo ahora es que tanto IWAN como CEMPAGE cada año informan a COPUS de qué es lo que está pasando, qué se ha avanzado y se trabaja con un grupo que se presenta ahí en Naciones Unidas un escenario que siempre determina en impacto a la Tierra y que se va llevando como cinco días, se les da información a todo mundo y se van tomando decisiones y a la hora de que se llega al impacto entonces se presenta algo como lo que decía José Ramón, está muy bien estudiado qué pasaría si el impacto es en tierra, si es en agua, si es cae en un campo de producción de energía nuclear, etcétera. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención y supongo que ahí en la al primero final tendremos algo de aquí. gracias, para completar la exposición de Sergio quiero darle la palabra a Alma que es experta en divulgación de noticias del espacio para que nos explique lo que se acaba de hacer recientemente con la misión DART en este caso para hacer pruebas de este tipo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí con tan buena compañía, personajes que tienen tanto conocimiento en esta área y estoy muy emocionada porque esto es darles una buena noticia de que ya hay la tecnología para desviar un asteroide o al menos para moverlo un poquito y estamos haciendo un ejercicio, esto es como un ensayo en el que se puede ver las consecuencias y se puede seguir estudiando para un escenario más real. La misión DART es de la NASA, quiere decir es el Double Asteroid Redirection Test que quiere decir que este es un asteroide doble o binario en el que se redirecciona y es una prueba no es que estemos en riesgo y también es un poco de un juego de palabras porque DART es dardo y tiene que ver con esta idea de atinarle digo no es porque sea una chiripa sino atinarle algo tan pequeño tan lejano con un cohete o con algo que estamos lanzando desde la Tierra a millones de kilómetros de distancia se desacomoda un poquito ahí bueno primero ¿por qué este asteroide y por qué elegimos a Dimorphos y a Didymos este Didymos es el grande es el de acá se descubrió en 1996 y a partir de que se descubre como nos han hablado se empieza a estudiar su órbita para ver sus características y saber qué tan cercano puede pasar por la Tierra qué tanto riesgo representa y se vio que tenía esta particularidad de que había un compañerito dándole vueltas que es Dimorphos que tiene que ver con que son dos formas porque se le va a cambiar la forma de la órbita el nombre se le puso mucho después pero desde 1996 estamos estudiando su órbita y tenemos casi 30 años de datos lo que nos da esta seguridad de poder apuntarle algo y lanzar una misión y también la seguridad de que podemos hacer estos cálculos y saber qué tan cercano va a pasar a la Tierra y qué tanto riesgo podría representar se clasifica como objeto cercano a la Tierra y como asteroide potencialmente peligroso como ya nos dijeron esto tiene que ver con qué tan cerca pasa de la Tierra y qué tan grande es este asteroide Didymos es de 780 metros es casi un kilómetro es bastante grande y Dimorphos es más chiquito pero aún así si cayera solo también representaría un peligro es de 163 metros la órbita de Didymos tarda dos años en darle una vuelta al sol entonces en esto desde 1996 ya le ha dado muchas vueltas al sol y tenemos esa seguridad de que podemos saber cómo se está comportando y al mismo tiempo así como tenemos el sistema Tierra-Luna que la Luna le está dando vueltas a la Tierra esta pequeña lunita en Didymos le da una vuelta o le daba una vuelta a casi 12 horas se tardaba en darle esta vuelta en esta gráfica me gusta mostrarla porque la órbita es el sistema solar interno es interior estaría aquí el sol obviamente no está porque nada más está representado el punto pero está Mercurio aquí Venus en morado y luego la órbita de la Tierra en azul la órbita de Marte también está representada y me gustó esta porque muestro que Didymos pasa no solo cerca de la Tierra también pasa cerca de Marte y su órbita es bastante grande por eso se tarda dos años en darle una vuelta al sol lo que también ya nos comentaron una cosa es que nosotros estemos en ese punto cuando el asteroide va pasando que es cuando hay un riesgo y el otro es que la Tierra ande por acá mientras el asteroide pasa pues no hay problema se realizan muchos cálculos para saber cuándo coincidirían la Tierra y el asteroide en estos puntos y esto sabemos tanto o sea tenemos también tan el conocimiento de estos puntos que por ejemplo hoy por curiosidad uno puede moverle aquí a los parámetros y ver dónde va a estar mañana dónde va a estar la semana que entra hoy estaría como a 27 millones de kilómetros me puse a ver la fecha y la hora está todavía un poco cerca bueno digamos que hoy está aquí el asteroide y aquí está la Tierra ya no está tan cerca aquí fue cuando tuvimos el impacto queríamos que estuviera cerca para poder verlo bien pero ya se va alejando también si nos vamos a la base de datos y vemos todas estas estimaciones que nos hablaban de que se hacen cálculos al menos en 200 años para ver qué tan cerca va a pasar la fecha más próxima de hecho es para Marte casi podríamos decir que es más riesgoso que caiga en Marte que en la Tierra y la próxima vez que va a estar muy muy cerca va a ser en 100 años que sería a 15 distancias Tierra-Luna que es esta unidad que tomamos ni siquiera va a pasar más cerca de la Luna va a pasar mucho más lejos 15 veces más lejos de donde está la Luna entonces la ventaja de que esté cerca es que podemos estudiarlo con detalle la desventaja es que no lo queremos tan cerca para que no nos caiga encima pero así podemos ver todos estos parámetros y estos detalles lo que quiero es lo que decían me gusta mucho este grabado de José Guadalupe Posada en el que se tenía esta idea de que los asteroides en este caso era el cometa Halley iba a caer iba a destruir la Tierra y todos iban a morir bueno esto no va a pasar pero este es el concepto de por qué estamos haciendo esto el concepto de la misión es también tenemos que saber por qué se eligió un sistema binario por qué no se le impacta un asteroide solo y la ventaja de que sea un sistema binario es que tenemos atrapado gravitacionalmente a la luna o a dimorfos va a seguir dándole vuelta al único que le vamos a afectar la órbita va a ser a este al chiquito el grande que sería más riesgoso no lo queremos básicamente tocar porque no queremos que nos salga algo mal y en vez de que se desvíe se nos acerque más pero en cambio este lo podemos impactar le podemos hacer un experimento porque esto es un experimento ver qué pasa sabiendo que aunque lo hiciéramos pedazos los pedazos seguirían orbitando al objeto más grande y también lo que les decía queremos que sea ese experimento cuando esté pasando muy cerca de la tierra para poder ver las consecuencias y verlo desde la tierra porque bueno y ahora tenemos telescopios espaciales también podemos ver eso entonces además queremos un observador muy cercano que no vamos a mandar a Bruce Willis ni nada de eso porque no lo queremos tan cercano pero sí podemos poner una cámara que este es como un satélite en el bueno sí como un satélite de la misión que es Lichi Aku porque es italiana cuando Dark se acerca esta otra se desprende y queda como nuestro observador va a ver muy cerca lo que pasa y mientras el otro se estrella esta gráfica también es para ver un poco la escala de el de lo que vamos a hacer tenemos nuestro objeto Didymos que es bastante grande mucho más grande que la Torre Eiffel que esta torre del World Trade Center y ligeramente más pequeña que el edificio más alto del mundo Dimorphos es más o menos como las pirámides de Egipto y le vamos a pegar con un objeto del tamaño de un autobús entonces imagínense estrellar un autobús en las pirámides de Egipto ¿qué les van a pasar a las pirámides? pues en la tierra pensamos que nada pero estamos hablando en el espacio no estamos manejando bolas de billar no hay fricción los objetos se mueven con más libertad porque no hay atmósfera pero también eso es lo interesante de este proceso ¿qué tan grande necesitamos mandarle el misil para que lo desvíe? ¿qué tanto lo va a desviar? y qué tan por ejemplo si fuera este pues ¿qué necesitamos mandarle a Didymos para desviarlo? por eso es un ensayo aquí puse esta imagen porque me gusta mucho que es vemos la escala de las personas con la la nave aquí tiene los paneles plegados que son una persiana que se van a abrir en el espacio esta es la antena si lo ven es muy pequeño es como un refrigerador se ve más grande porque cuando lo mandan al espacio vamos a extender esos paneles solares se van a desenrollar pero en realidad la masa de esta misión no es tan grande son 600 kilos más o menos la mayor parte del peso está en el centro aquí tenemos el propulsor de iones los paneles que pues realmente no pesan mucho pero son los que van a manejar esta energía la misión DART además está probando tecnología que no habíamos probado anteriormente empezando por los paneles que se pueden desplegar son muy ligeros pero también este sistema es un sistema de propulsión de iones y la antena que les mostré es una antena muy ligera no es de esas antenas si han visto imágenes del Voyager o de las Pioneer eran unas antenotas gigantescas y esta es una misión muy compacta y muy manejable que tiene estas nuevas tecnologías las estamos probando ahora esta es una peliculita vamos a ver si funciona si funciona esta es una animación es el concepto que tenemos de lo que cuando se planea la misión estamos viendo a Didymos aquí girando de Didymos si sabíamos más o menos su forma Dimorphos pues sabíamos que era más pequeño pero no teníamos así muchas imágenes es para ver la escala en la comparación le está dando sus vueltas muy tranquilamente y ahí va Dart a 22 mil kilómetros por segundo en algún momento se desprende Luchia Kuh y ahí lo que vemos es que un impacto frontal le pega y desprende todos esos pedazos del asteroide que también nos van a causar una consecuencia en el movimiento y la idea era que después de esto su órbita va a cambiar va a cambiar se va a hacer más rápida no sabían exactamente qué tanto iba a cambiar pero tenían alguna idea ¿no? y pues ya básicamente lo que les enseñé de la misión Dart pues ya se convirtió en chatarra espacial Luchia Kuh se quedó ahí tomando datos este lanzamiento se hizo en California en el 23 de noviembre del 2021 se tardó 10 meses en llegar para alcanzar el asteroide y tiene un sistema de navegación similar a los misiles balísticos que también es algo muy innovador porque no queremos tratar de controlar la nave desde la tierra cuando está muy muy cerca queremos que se mueva automáticamente y se centre se vaya centrando y no queramos desde aquí tratar de moverlo y se nos pasó porque luego nos está mandando las imágenes y ya se tardó y ya lo desviamos demasiado y ya no hay forma de regresarlo lo que les decía es un peso de 600 kilogramos no es mucho es bajo para otras misiones por ejemplo SpaceX es el que está haciendo ahora los lanzamientos y estas sí son las imágenes reales no están en tiempo real porque primero están muy lejos y estaba tomando imágenes luego hay que irlas conforme se va acercando vamos a verlas un poco más aceleradas este es el sistema que se autoajusta porque está tratando de centrarse a dimorfos y va a pasar para que no se estrelle con el que no es empieza a hacer esos ajustes que son automáticos nadie lo está controlando se envía y se deja que haga estos ajustes con una cámara y ahí ya se va acercando es la primera vez que vemos la estructura de dimorfos y ya es lo último que vio la nave antes de estrellarse de hecho ya ni siquiera llegó la imagen en los pixeles totales pero me gusta mucho la penúltima imagen porque nos está mostrando la estructura de este pequeño asteroide que es una pila de piedras o de grava son todos estos escombros que nos dice que si vamos a golpear algo que fuera sólido más por ejemplo la luna que es más lisa y que está más unida y más densa pues no lo hubiéramos hecho mucho pero estamos viendo que está es como grava suelta y bueno eso es lo último que vio pero también vamos a ver desde la tierra todo esto esta es la imagen de Lichia Coup que está a 80 kilómetros del asteroide es la que se quedó ahí ahí te ves yo aquí me quedo yo tomo los datos se estrella y se levanta todo este polvadera desde 80 kilómetros de distancia Didymos está intacto no le pasa nada y Dimorphos es el que avienta todo esto esto es lo que nos va a ayudar también a producir una esa fuerza contraria porque estamos ahora aventando todas esas piedras en dirección opuesta desde el espacio tenemos ahora estos telescopios maravillosos el Hubble y el James Webb y estamos viendo que toda esta tierra que levantó se ve por se ve muy muy extendida y se ve por por mucho tiempo esto ya es como la parte de los resultados este es el día del impacto el 26 de septiembre pero esta me gusta mucho porque la pusieron en Twitter y es desde la tierra desde Hawái se alcanza a ver obviamente ay este debe no es el no es Dimorphos no es el chiquito es el grande pero es porque refleja más luz pero aún así podemos ver que parece que explota literalmente está explotando bueno no se destruye totalmente y este es el 8 de octubre todo este polvo que salió todas estas piedras siguen avanzando y siguen formando una cola como si fuera un cometa si se fijan en las imágenes de acá era más como que se estrelló para todos lados pero obviamente la asteroide se sigue moviendo y entonces va formando esta cola y estamos haciendo una especie de cometa artificial que es increíble que ya estemos alterando los objetos en el sistema solar de esta forma y bueno pues ya para los resultados obviamente lo que queríamos saber es que que le hizo a la órbita si la cambió estas imágenes están pues muy abstractas si les gusta el arte abstracto son de radar todos estos pixeles es el asteroide grande Didymos y esta es la órbita que se espera de Dimorphos aquí es donde está realmente en este pixel brillante pero se esperaba que estuviera acá antes del impacto esa era la posición normal pero ya se ya le dio casi toda la vuelta acá igual hay otra imagen del 22 de octubre y pues están concluyendo que hizo la órbita lo aceleró de hecho lo hizo que en vez de que fueran casi 11 horas digo casi 12 horas son 11 horas 23 minutos esto es mucho más de lo que se esperaban y son buenas noticias podemos controlar obviamente podemos afinar la forma de otro tipo de impacto otro tipo de misión pero ya esto es un momento histórico de ver que estamos cambiando el movimiento de estos objetos tan lejanos y ya los dejo con esta imagen es el cráter que está en Arizona es uno de los cráteres mejor conservados que hay en la tierra y aquí están en chiquito las personas este cráter es más o menos de un kilómetro y se cree que lo formó un objeto de 50 metros no es tanto y dejo este hoyo ahí en el desierto si un día van se los recomiendo es muy impresionante ver este lugar muchas gracias 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 Alma podríamos pasar aquí bastante tiempo escuchando sobre estos nuevos experimentos creo que el público tiene preguntas si quieren levantar la mano y hay micrófonos de los dos lados supongo entonces puedo escoger uno de cada lado buenas tardes noches muchas gracias por la presentación por su tiempo aquí con nosotros pregunta breve así como las nebulosas que son incubadoras de estrellas ¿hay algún tipo de incubadora de asteroides? y hago esta pregunta porque me llama la atención de que la cantidad de asteroides que se han encontrado está incrementándose entonces quiero pensar que puede ser o por el avance en la tecnología que nos permite encontrar más objetos y de igual manera que también los observadores pues cada vez somos más entonces no sé si a lo mejor haya un riesgo en potencia habiendo algún tipo de incubadoras de asteroides gracias bueno la fuente fundamental de asteroides es el cinturón principal de asteroides que sabemos que es un proceso fallido de un planeta que se debía formar ahí y no se formó por la gravedad de Júpiter entonces los asteroides que tenemos por lo menos en la parte de acá cerca de la Tierra son los asteroides que tenemos en el cinturón principal algunos de ellos se han movido a formar parte de los asteroides cercanos a la Tierra y el incremento en el número es porque no hemos sido capaces de descubrirlos no es que haya una fuente que te esté produciendo nuevos asteroides bueno pues si se producirán nuevos asteroides cercanos pero el tiempo de vida estimado de un asteroide creo que es de unos 60 millones de años entonces no nos preocupemos en nuestra miserable vida de 75, 80 y lo que tenemos que hacer es buscar los que nos faltan entonces es una población estimada de la cual solo conocemos unos 30 mil entonces sí efectivamente hay algunos nuevos asteroides que van a salir del cinturón principal y se van a convertir en asteroides cercanos a la Tierra pero hay otros asteroides cercanos a la Tierra que pueden ser expedidos del sistema solar de hecho ya hay por ahí un par de asteroides que pensamos que sean interestelares que vienen de otro sistema solar y algunos terminarán estrellándose contra la luna contra los planetas contra el sol muchos terminan estrellándose contra el sol entonces si es una población que va evolucionando dinámicamente pero lo que tenemos que hacer es buscar los que nos faltan Yo tengo una pregunta ¿cuáles son las mejores condiciones para observar meteoritos o estrellas fugaces? ¿es ciertas horas de la noche? ¿cierto espectro de la bóveda celeste ¿qué recomendaciones nos darían para poder cazar una de estas estrellas fugaces? Pues lo primero es que en este es un sitio con muy poca contaminación lumínica casi bueno más bien diariamente están cayendo todos estos meteoritos hay épocas también porque hay ciertas lluvias de estrellas cuando la Tierra pasa cerca de un donde pasó por ejemplo un cometa o que dejaron todas estas arenitas que son las lluvias de estrellas estacionales por ejemplo las gemínidas son el 10 de diciembre y dependiendo de la lluvia de estrellas hay algunas que se ven mejor cerca de la madrugada pero lo principal cualquier época del año ah bueno y la otra es que no esté la luna llena porque con la luna llena vas a tener mucho brillo el cielo va a estar muy brillante pero lo mejor es irte a un lugar así despoblado que tengas el cielo bien abierto y pues pueden venir de cualquier lugar las pequeñas cachar uno así un bólido o algo pues yo creo que no sé es más difícil gracias acá tenía una pregunta levantaron la mano bueno también muchas gracias por su presentación por toda esta charla que nos dieron bastante informativo y tengo varias preguntas espero que se puedan responder este al inicio de la presentación se comentó de que pues gran parte de los esteroides que llegaban a o que pueden impactar a la tierra venían de parte del cinturón principal ¿hay alguna fuerza que se haya como que detectado que pueda ser como la causante de estos que se salgan o a lo mejor pueden salir los mismos pero puede que a lo mejor haya algo más que lo esté sacando de esa de esa órbita y mi segunda pregunta sería sobre el programa de caracterización física de los esteroides principalmente como ¿cuál es el avance que ha tenido el INAOE en este papel que presentó la ONU? Si quieren comento la segunda parte le dejo la primera a ustedes en el INAOE básicamente estamos haciendo observaciones uno con un telescopio histórico que tenemos en Tonantzin que es la famosa para nosotros a lo mejor para ustedes desconocida la famosa cámara Schmitt de Tonantzin porque es un telescopio que se inauguró en febrero de 1942 es decir este año cumplió 80 años y que es el telescopio que dio inicio a la astrofísica moderna en México porque es cuando se empezaron a hacer observaciones astronómicas digamos desde el punto de vista profesional con ese telescopio es un telescopio que hoy en día está dedicado prácticamente al 100% a hacer fotometría de asteroides fotometría es una técnica observacional que su palabra lo dice fotoluz medir la luz de los asteroides y construimos unas cosas que se llaman las curvas de luz de los asteroides un asteroide es un cuerpo irregular que está en rotación reflejando la luz del sol y en su periodo de rotación está cambiando el área de la superficie del asteroide que refleja la luz del sol por lo tanto la luz tiene que variar entonces y eso nos permite determinar algunas propiedades físicas de los asteroides periodo de rotación amplitud que tiene que ver con la forma del asteroide etcétera etcétera luego en el INAOE tenemos un programa de maestría que es maestría y doctorado de ciencia y tecnología del espacio donde una de las salidas del posgrado es el ambiente interplanetario y ahí es donde estudiamos justamente el asunto de los asteroides entonces tenemos varios estudiantes trabajando ahí haciendo fotometría y aplicando una técnica muy particular que se llama la técnica de inversión de la curva de luz es decir es trabajar al revés suponemos que hay una geometría irregular que está produciendo una forma de la curva de luz al revés es qué forma irregular me puede reproducir la curva de luz que yo estoy viendo y podemos hacer modelos tridimensionales de los asteroides entonces con el telescopio Antonin Sintla estamos haciendo este tipo de estudios pero también tenemos un observatorio en Cananea Sonora y muy cerca de la frontera con Estados Unidos donde tenemos un telescopio de dos metros de diámetro y con un espectrógrafo que es muy versátil se llama Boller & Chivens por la empresa que lo fabrica y ahí estamos haciendo espectroscopía de asteroides para determinar la composición mineralógica superficial de los asteroides y llevamos aproximadamente unos 600 650 asteroides observados entonces básicamente ese es el trabajo que estamos haciendo es un proyecto que venimos desarrollando en los últimos 3, 4 años y que ya empieza a dar los primeros resultados sobre todo con las tesis de nuestros estudiantes y algunos artículos que tenemos en preparación ¿Quién iba a responder la siguiente? La primera parte de la pregunta una forma en la cual salen asteroides del crón principal es por el fenómeno de resonancia entonces el nombre viene es decir siempre hay algo que se está repitiendo tenemos un resorte y está en resonancia le damos un impulso y está en resonancia entonces se va haciendo más largo el resorte y pasa algo parecido entonces eventualmente algunos de esos vienen a dar acá otros podrían chocar entre sí en el cinturón principal y fragmentos se vienen para acá pero la mayor parte de la población ya está ahí solo que no los hemos descubierto todavía tenemos tiempo para una pregunta más cortita no sé quién adelante una pregunta también corta es sobre qué impacto han tenido en la búsqueda de asteroides y va a tener en los próximos telescopios como el de Vera Rubin el sinóptico las constelaciones de las megaconstelaciones de satélites ya tienen problemas tienen forma de mitigarlo o cómo le está pegando gracias lamentablemente sí nos está afectando ya hay muchas observaciones que están siendo afectadas por estas constelaciones de satélite y es algo que la comunidad astronómica internacional tendrá que empezar a analizar y a discutir porque sí son muchos satélites son satélites a baja altura y sí los estamos viendo en las observaciones entonces vamos a tener que empezar a platicar en la comunidad astronómica a ver de qué manera podemos encontrar una solución al asunto pero definitivamente sí nos está afectando bueno creo que ya no tenemos una más una más entonces ¿quién levantó la mano? a ver acá de este lado falta atrás está el micrófono atrás de ti buenas noches yo tenía una pregunta cuando mencionó lo de los asteroides y cometas interestelares vino a la mente hace unos años cuando todo el mundo estaba loco con el omoa-moa y tenía una curiosidad o pregunta sé que es muy complejo pero si tienen alguna clase de sistema o están ideando alguna forma para poder detectar más de estos objetos que vienen de más allá del sistema solar el que era no tenía forma circular era justamente omoa-moa es el es el único que tenemos ahorita caracterizado como como interestelar y ahí básicamente lo que hay que hacer es son de estos nuevos asteroides que se van descubriendo y un paso fundamental después de que se descubre un asteroide es empezar a calcular sus parámetros orbitales y en el caso de este asteroide es un asteroide que tiene una inclinación una órbita muy inclinada con respecto digamos al nuestro sistema planetario es un sistema bastante plano ¿no? entonces era un asteroide pues un objeto con una órbita muy muy inclinada lo cual nos dio efectivamente la idea de que pueda ser un asteroide interplanetario hay un segundo que se descubrió hace poco semanas pero que se está estudiando para ver en la determinación de los parámetros orbitales y puede entrar en la misma clasificación pero es otra vez es el mismo proceso tenemos que tener un sistema que sea eficiente en la detección de nuevos asteroides y como decía Sergio cada vez que se hace una observación de un asteroide y se reporta a la oficina de planetas menores se recalculan sus parámetros orbitales si basta que alguien hoy en la noche observa un asteroide y reporte una observación astrométrica de un asteroide para que se envíen las observaciones a estos dos sitios y se recalculen sus parámetros orbitales así se trabaja prácticamente es una misión de día a día y si ustedes entran mañana en la página del del Minor Planet Center van a ver que esos valores ya cambiaron porque se están reportando constantemente las observaciones que se hacen probablemente no era una nave espacial que venía de otro lado por ahí se se especuló que era en realidad una nave alienígena y no un objeto natural si hay planetas errantes sin estrellas ¿por qué no puede haber un asteroide errante sin estrellas? ese es el mismo caso bueno en nombre de los organizadores del coloquio de Astronomía Universidad y Sociedad el Cusey y la FI les damos las gracias a Alma Sergio y José Ramón que han enriquecido este coloquio con su participación de la misma manera agradecemos al público les recuerdo que tenemos la conferencia de clausura la conferencia magistral la colisión de Chicxuluf y la extinción de los dinosaurios que a continuación impartirá el doctor Jaime Urrutia de la estrella ¡Aficionado! ¡Aficionad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!